Hola, muy buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? Hola, Daniel. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Podemos hacer, secretario, vamos a hacer comprobación de la asistencia de los corporativos. Gracias. Hemos comprobado que estamos los 27 corporativos. En primer lugar, vamos a guardar, antes de comenzar la sesión extraordinaria del Pleno, un minuto de silencio por los más de 27.000 fallecidos víctimas de la pandemia del COVID y las 20 mujeres asesinadas a manos de sus parejas, sus parejas, víctimas de la pandemia. Gracias. 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 Para el año 2020. Por acuerdo a unánime de la Junta de Portavoces, se ha acordado que todos los grupos políticos tengan un tiempo máximo de intervención, entre su primera y segunda intervención, o como la quieran repartir, de 20 minutos. 20 minutos. ¿De acuerdo? Intentaré ajustarme a esos tiempos como presidente del Pleno y les ruego, por favor, que ustedes también lo hagan, más allá de que haya formaciones que no necesariamente tengan que agotar los 20 minutos, si así no lo desean. Bien, vamos a proceder en este caso al punto número uno y único, aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Burgos para el año 2020. A modo de introducción y como presentación del dictamen, si me lo permiten, voy a tomar la palabra en representación del equipo de gobierno del Grupo Municipal Socialista, para que posteriormente sea el concejal de Hacienda, en una segunda intervención, el que complemente dicha exposición. Posteriormente, pues iré trasladando la palabra de menor a mayor representación a los distintos grupos municipales. Muchas gracias. Miren, hace diez meses, en el mes de septiembre de 2019, di traslado de una petición a las distintas secciones municipales, a los servicios y organismos autónomos, y también a los grupos políticos municipales de este ayuntamiento, de la necesidad de que trasladaran al equipo de gobierno las actividades que consideraran necesarias incorporar en el borrador del proyecto de presupuestos del año 2020. Un nuevo proyecto de presupuestos que, en la medida de lo posible, reflejara el proyecto de ciudad que podría compartir una mayoría de esta nueva corporación. Una nueva corporación recién salida de las urnas, hace justo hoy prácticamente un año. Pero también un presupuesto que les sirviera al ayuntamiento para actualizar distintas partidas que debían dar cobertura a varios de los principales contratos municipales, inversiones comprometidas, o a muchos de los programas de gasto, que necesariamente se tenían que actualizar. Y es que no podemos obviar que el Ayuntamiento de Burgos viene trabajando desde hace ya tres años con el presupuesto prerrogado del año 2017. Y no hace falta tampoco recordar cuáles son las circunstancias actuales las que tenemos hoy en día respecto a los que teníamos en la ciudad de Burgos en ese año 2017. Tampoco tardamos mucho en comprobar desde el Gobierno qué formaciones de la oposición, por muy diferente ideología que tuvieran con nosotros, tenían una verdadera voluntad de acuerdo y cuáles no. Desgraciadamente, para algunos, la confrontación ideológica, incluso en el ámbito más próximo de la política, como es el escenario municipal, parece insalvable. Y esto, por muy obvio que parezca, es, francamente, lamentable. Tal vez estas palabras, en boca de otro alcalde, no tendrían demasiada credibilidad. Pero les aseguro que después de lo acontecido durante todo un mandato, en el mandato anterior, me siento muy legitimado para poder ratificarlas. Y es que el Ayuntamiento de Burgos demostró, durante cuatro años, ser la excepción a la regla, donde dos formaciones antagónicas, como el Partido Popular y el Partido Socialista, fueron capaces de alcanzar importantes acuerdos para nuestra ciudad. Tales como la aprobación de presupuestos para el Ayuntamiento de Burgos en el año 2016 y 2017, la reestructuración de la deuda de los consorcios o la modificación de la mayor parte de las ordenanzas fiscales de nuestro Ayuntamiento. Sin duda, un hecho sin precedentes en las capitales de provincia del conjunto de nuestro país. Desgraciadamente, estas circunstancias solo ocurren cuando el Partido Popular ocupa el Gobierno y cuando el Partido Socialista está en la oposición, y nunca al revés. Lo podemos evidenciar en muchos ámbitos territoriales, pero también en Burgos. Solo tenemos que comprobar cuál ha sido la actitud del principal grupo de la oposición del PP durante todo este mandato, de lo que íbamos de mandato municipal. Por suerte para esta ciudad, hay quienes dentro de los grupos políticos de la oposición del Ayuntamiento de Burgos han sabido recoger el guante de la utilidad política, de la responsabilidad política que demostró el Partido Socialista durante los cuatro años anteriores. Y ese grupo municipal tiene nombres y apellidos. Es el grupo municipal de ciudadanos, los cuales sus concejales y concejalas han sabido interpretar correctamente, anteponiendo perfectamente los intereses de la ciudad a los de su propio partido, interpretando también como debe ser que nuestros vecinos y vecinas esperan de nosotros que lleguemos a acuerdos, sobre todo entre los diferentes. Es mucho más fácil llegar a acuerdos entre formaciones políticas con ideologías similares, pero es mucho más complicado hacerlo con adversarios políticos que piensan radicalmente diferente a uno mismo. Y es en ese sentido en el que el hecho de llegar a acuerdos y llegar a consensos entre las formaciones antagónicas también representan grandes consensos entre las diferentes sensibilidades políticas que tienen todos nuestros vecinos y vecinas también en la ciudad de Burgos. Esa voluntad compartida entre ciudadanos y el gobierno socialista de proporcionar un instrumento útil, útil para la ciudad, para el presente y para el futuro de nuestra ciudad, culminó en un acuerdo de presupuestos el pasado mes de febrero. Un acuerdo que volvió a ser ejemplar a los ojos de otros municipios, dada la altura de miras que de nuevo ambas formaciones estaban demostrando, aparcando sus diferencias para llegar a dicho acuerdo. Y llegó el coronavirus. Y a pesar de que el proyecto de presupuestos estaba dictaminado para su aprobación inicial en el pleno del mes de marzo, este se tuvo que cancelar días antes de su celebración. Y desde entonces, con los plazos administrativos suspendidos, no tenía mucho sentido abordar de nuevo dicha aprobación. Lo que sí que era absolutamente necesario era alcanzar un acuerdo extensivo a todos los grupos políticos de la corporación para dar una respuesta urgente y extraordinaria a las familias y empresas que están sufriendo de una manera más agravante las consecuencias de la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19. Y una vez más, logramos ser ejemplares. Sí, este ayuntamiento volvió a ser ejemplar alcanzando un acuerdo unánime entre todos los grupos, todos los grupos políticos, el primero de los acuerdos que se alcanzaron entre todas las ciudades capitales de provincia de nuestra comunidad autónoma. El pasado lunes, el ayuntamiento, al igual que el resto de administraciones públicas de nuestro país, recuperó la capacidad de avanzar con los plazos y, por tanto, también de recuperar la aprobación inicial de dicho proyecto de presupuestos. Un proyecto de presupuestos que ha tenido que modificarse, recortando más de 5 millones de euros con los que ajustar los gastos a la capacidad de ingresos que, presumiblemente, vamos a tener este año. Voy concluyendo. Hoy será traslado al Pleno de la Corporación de un presupuesto cuyos protagonistas tienen nombres y apellidos, como os lo he dicho anteriormente, son el Partido Socialista y Ciudadanos, no cabe duda. Pero también es un proyecto de presupuestos que, estoy seguro, refleja la voluntad de la mayoría social de nuestra ciudad, de la mayoría social de los burgaleses y burgalesas, porque, al fin y al cabo, ambas formaciones obtuvieron hace justo un año más votos que el resto de las formaciones políticas que concurrieron a las elecciones de mayo de forma conjunta. Burgos necesita un presupuesto, necesita este presupuesto, pero sobre todo, señores corporativos, señoras corporativas del Ayuntamiento de Burgos, lo que necesita nuestra ciudad es, una vez más, la demostración de que la política sabe anteponer las necesidades de nuestros vecinos y que sabe priorizar el acuerdo y el consenso entre los diferentes, en lugar de reproducir la confrontación, de reproducir el discurso del odio en el que algunas formaciones, sobre todo desde la escena nacional, están empeñadas. Hoy debemos volver a hacer de Burgos que sea diferente. Debemos hacer de Burgos que sea, de nuevo, la excepción, el referente, el ejemplo, no solo para muchos otros ayuntamientos, sino también para nuestras Cortes en Castilla y León y, restriccionadamente, también para el Parlamento de nuestro país. Nada más por mi parte, cedo la palabra, en este caso, a la portavoz, entiendo, a la señora Arroyo del Grupo Municipal de Colmen. ¿No? ¿Al señor Armando? Al señor Armando. Buenos días, señor alcalde. Buenos días a todos y todas. Pasadas las elecciones de hace un año y tras los resultados de las cinco formaciones, Podemos-Burgos siempre tuvo una posición clara en cuanto a la búsqueda de apoyos y en cuanto a con quién se tenía que llegar a acuerdos para que esta ciudad tuviera una mayoría de progreso y, sobre todo, que nos hiciera olvidar los tiempos de la pésima alcaldía del ahora concejal senador Lacayo. El Partido Socialista salió de aquellas elecciones con once concejales, ganó las elecciones ampliamente y se ganó la posibilidad de tener el equipo de gobierno de nuestra ciudad. Sus números no daban para tener una mayoría. No se sumaban los catorce concejales necesarios. Se debían buscar acuerdos con otras formaciones políticas, con representación municipal. En Podemos rápidamente supimos a quién teníamos que apoyar. Supimos dónde se podía consolidar una mayoría de izquierdas y de progreso y, por ello, Podemos dio su apoyo al Partido Socialista. Y cuando de viva voz hubo que anunciar cada uno de los corporativos a quién daban su apoyo, Podemos no anunció a su propio candidato, sino que dijo en nombre de usted, Daniel de la Rosa. Sí, le escogimos para que fuera el alcalde de la ciudad, convirtiéndose así Podemos en la única formación que de manera activa contribuyó a echar al PP de la alcaldía y fuimos los que contribuimos para tratar de consolidar una mayoría de izquierdas en el Ayuntamiento de Burgos. Desde ese sentimiento de responsabilidad, respeto a la institución y, sobre todo, desde la base de la colaboración y el acuerdo, en Podemos hemos estado todo este año trabajando duro para los burgaleses y burgalesas, proponiendo actuaciones en positivo, arrimando el hombro, colaborando para que se mejore la vida de nuestros vecinos y vecinas. A lo largo de este año también son muchas las ocasiones en las que hemos votado cosas junto al Partido Socialista. E insisto, muchas, incluso más que Ciudadanos, ha votado con el Partido Socialista. Porque a veces Ciudadanos enseña su rancia patita de la derecha y por eso a veces se alía con la derecha para inhibirse de ciertos compromisos o para cosas tan nimias como pedirle a usted, señor alcalde, que le deje salir al señor Marañón más en el Twitter del Ayuntamiento. Es que, claro, él tiene pocos seguidores en el suyo. A mediados de marzo de este año saltó a escena, como usted muy bien ha dicho, la mayor crisis sanitaria a la que la sociedad burgalesa se ha enfrentado. Una pandemia que ha hecho tambalear nuestro sistema y nuestra sociedad. De esta grave crisis, toda la sociedad española y, por supuesto, la burgalesa, ha lanzado un mensaje claro y contundente a la clase política. Nos exigía llegar a acuerdos, nos exigía que fuéramos útiles, que arrimáramos el hombro y, sobre todo, nos dijo que de esta solo se salía si todas las fuerzas políticas estaban unidas. Las formaciones políticas que ahora gobiernan en nuestro país, es decir, el Partido Socialista y Unidas Podemos, se han presentado como un bloque unido frente a la pandemia. De igual manera, han entendido que nuestro país necesita una comisión de reconstrucción en el Congreso, donde se pueda llegar a acuerdos con todos. Por eso, aquí en Burgos, desde Podemos, hemos entendido que nuestra labor tenía que ser trabajar hombro a hombro con el equipo de gobierno de la ciudad, por responsabilidad y porque los vecinos de Burgos así nos lo exigen. Pero no nos lo exigieron solo a nosotros, ¿eh? Nos lo exigieron a todos. Nos exigieron la búsqueda de acuerdos con todos, señor Vicente Marañón. En esta pandemia se ha llegado a un acuerdo de las cinco formaciones políticas que conforman el Ayuntamiento, ¿verdad? Pero que nadie se crea que ha habido voluntad por parte de todos en llegar a más acuerdos. Y decir también que desde la derecha solo se han puesto trabas y palos en las ruedas, hasta en las cosas más insignificantes, criticando y tratando de derribar el trabajo de los demás. Si alguno tiene duda, que pregunte sobre las cosas de las que se ha llegado a hablar en las comisiones de este ayuntamiento. Pues bien, en esta crisis, nuestro trabajo por los burgaleses y burgalesas todavía ha sido mayor y hemos votado junto al equipo de gobierno en todas las comisiones posibles. Medidas para solventar la crisis, cientos de contratos suspendidos, reclamaciones, problemas. Pero lo más importante, creo yo, es que hemos tenido una actitud positiva, propositiva, dialogante. Hemos entendido la necesidad de los tiempos y hemos dejado el debate y la crítica para cuando toque. Que ahora no toca. Ahora lo que toca es trabajar juntos y salir de esta más fuerte si se puede. La ciudad necesita un nuevo presupuesto. No se puede seguir con un presupuesto prorrogado desde el 2017 y ahora, además de prorrogado, estenuado. Además era el presupuesto del Partido Popular, sí, el partido del desgobierno, del descontrol, del impago, de la morosidad, el de dar la espalda a la mayoría de burgaleses y burgalesas. Cuando se empezó a conformar el presupuesto y el equipo de gobierno llamó a Podemos Burgos, como usted acaba de decir, señor alcalde, dijimos alto y claro ante la sociedad burgalesa que no íbamos a poner líneas rojas al Partido Socialista para la búsqueda de apoyos. Había que sacar adelante el presupuesto. También dijimos alto y claro que no nos íbamos a oponer a que se buscara acuerdos con otras formaciones políticas que pudieran sumarse a este presupuesto y, por tanto, a una mayoría de progreso en nuestra ciudad. Porque no nos olvidemos, lo prioritario es pasar página de la oscura época del Partido Popular y Podemos está para colaborar en eso. El Partido Socialista ha buscado apoyo en Ciudadanos. Ciudadanos, esa formación política, le recuerdo, señor alcalde, que al inicio de la legislatura no quería un alcalde socialista. No le quería a usted en la alcaldía. Un partido político que se alineó con la derecha de amplio espectro que hay en nuestra ciudad y que mercadeó con su alcaldía, con nuestra alcaldía, en mercados o mercadillos de Madrid y de Valladolid. Sí, señor alcalde, su hoy socio de presupuesto no le quería a usted como alcalde. Tenía que satisfacer su propio ego. Por eso se votó a él y, con el mercadeo que hizo, consiguió que el Partido Popular tragara saliva, cogiera aire y le votara a él también. Pero se olvidó de algo. Se dejó votos por el camino y, desde la otra derecha, le salió un competidor. Y, desde ese día, todos hemos podido ver las grandes dotes negociadoras de Ciudadanos y del señor Marañón. Y ahí están, a la derecha, pero sin la derecha. Pero si algo caracteriza a Ciudadanos es la capacidad que tienen en girar en la misma dirección en la que él cambia el viento. Así que, rechazado, repudiado por la derecha, miró aquí al frente, hablo como si estuviéramos en el pleno, ¿verdad? Y nos vio a nosotros, a los que estamos a la izquierda. Claro, algunos no nos querían ni ver, claro está, pero ahí estábamos. Y se acercó. Porque, además, tenía algo muy deseable para el Partido Socialista. Y lo entendemos. Era una cantidad de concejales que le podían dar estabilidad a su gobierno. De ahí que dijéramos que no íbamos a poner líneas rojas y que no nos íbamos a poner. Pero ahora Ciudadanos, una vez más, ha visto la oportunidad, su propia oportunidad y conveniencia en acercarse a la izquierda. Y al progreso de nuestra ciudad. Y por eso, se ha sumado a quienes desde el principio hemos trabajado juntos en esta ciudad. Pero, claro, la condición indispensable para ofrecer tan gran apoyo a este presupuesto ha sido, lógicamente, sacar a Podemos de cualquier tipo de pacto y acuerdo. Desestimar cualquier propuesta nuestra y, por supuesto, quitarla de encima de la mesa siempre. Y eso que usted ha dicho en el principio de su intervención, que le hubiera gustado que los presupuestos tuvieran el mayor apoyo de los grupos. Pues, lógico, comparto esa opinión. Pero me imagino al Vicente Marañón hablando con usted y diciéndole, señor alcalde, para el presupuesto hay que excluir a Podemos, que no salga en la foto y menos a mi lado, que yo quedo muy feo. Lamentamos mucho que el Partido Socialista se haya plegado a todas las exigencias de Ciudadanos, que se haya sometido a este chantaje y haya decidido apoyarse ahora únicamente en aquellos que, como ciudadanos, ahora pensamos que solo están al sol que más calientan. Y que, recuerde, señor alcalde, no les apoyaron desde el principio. Pues bien, señor Daniel de la Rosa, Podemos está donde estuvo al principio. Tenemos muy clara nuestra posición y sabemos con quiénes tenemos que trabajar y sabemos a quién tenemos que apoyar. Podemos siempre estará en la búsqueda de acuerdo. Por eso, vamos a votar a favor de este presupuesto que usted nos trae. Y vamos a votar a favor de este presupuesto por responsabilidad, por coherencia y porque se lo debemos a la sociedad burgalesa. Porque debemos enterrar el pasado y olvidar el presupuesto del Partido Popular. No todo lo que contempla el presupuesto nos gusta, por supuesto. Pero seguir un cuarto año con un presupuesto prorrogado del Partido Popular nos gusta todavía menos. Pero bueno, imagino que desde el equipo de gobierno le pasará parecido a muchos de los concejales que hay, igual que nos pasa a nosotros. Me imagino al señor Leví Moreno que le hubiera gustado tener más dinero para deporte, para su querido rugby o para el turismo. El señor Josué Temiño le hubiera gustado tener más dinero para comprar contenedores o tener más recursos. Y a las señoras Carpintero Barrio me imagino que les hubiera gustado tener más presupuesto para actos culturales, para coches patrulla. Y al señor jurado, bueno, al señor jurado, el hombre, me imagino que le hubiera gustado tener dinero para muchísimas más cosas en general, ¿verdad? Pero aún así, ahí están, apoyándolo. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres de izquierda. Igual que nosotros, igual que Marga y que yo. Por eso, señor alcalde, señores y señoras del Partido Socialista, la mayor parte de los votos de este presupuesto lo va a recibir de hombres y mujeres de izquierdas. Que no se les olvide, por favor. No nos ha gustado ver en el presupuesto una partida de 225.000 euros para gastos de intereses de demora. Aunque visto cómo está el asunto, visto cómo están los pufos del PP que todavía tenemos, menudo regalitos, puede ser que hasta esa partida se quede corta. No nos ha gustado la subida del 80% de los pagos que se hacen a los corporativos de esta institución. Y no nos ha gustado la subida del 381% de gasto en el dinero que se le da a los grupos municipales. Pero, sobre todo, no nos gustan las frivolidades. Y menos en la pandemia en la que estamos ahora, con la que está cayendo. Las frivolidades de ciudadanos. No nos gustan sus ideas. No nos gustan sus concursos internacionales de ideas. No nos gusta el despilfarro. ¿Qué es eso de una noria a orillas del río Arlanzón? ¿Campos de pádel? Seamos serios. Tenemos todavía campos de tierra. Cientos de niños y niñas se rascan las rodillas en ellas jugando al fútbol. Pero eso no importa. Los campos de fútbol de los barrios seguramente no dan glamour o no da el mismo glamour que jugar al pádel. Pero esto es una frivolidad. ¿Qué será lo próximo, señor Marañón? Le dirá al señor alcalde que coloquemos un cocodrilo en la bandera de Burgos para que sea más glamourosa. ¿Satisfará eso así el ego de Ciudadanos? Los presupuestos, señores y señoras de Ciudadanos, son para hacer más fácil la vida de nuestros vecinos, no para satisfacer nuestros egos. Acuerdo y cambio. Por eso votamos a favor. Ahora nos gustaría plantear de manera muy breve una serie de enmiendas. Y si usted me lo permite, señor alcalde, me gustaría cederle un par de minutitos o tres la palabra a mi compañera para que pueda hablar. Permítanme, señor Hernando, muchas gracias. Antes de hacer la palabra, señora Arroyo, para la presentación de las enmiendas que acaba de comentar, les recuerdo que les quedan poco más de siete minutos para poder presentarlas y es el tiempo conjunto que tienen para toda su intervención. Simplemente eso. Gracias, alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo voy a hacer una intervención breve para explicar las enmiendas que hemos presentado. Como decía mi compañero, a nosotros y a nosotras nos importan, los burgaleses y las burgalesas. Y nos importan mucho, por ejemplo, nuestros jóvenes. Nos importan muchísimo. Hay datos que revelan que los y las jóvenes han sido los más vaculeados por esta crisis. Ellos venían de empleos ya precarizados. Pedimos por eso, en las enmiendas que proponemos, que se emplee una partida de dinero en un plan de retorno del talento joven, así como una partida para ayudar al empleo de nuestros jóvenes, porque ellos son el futuro. A nosotros nos importan mucho las pymes, los autónomos, y la creación de empleo nos obsesiona. Creemos que es necesario hacer una inversión interesante, no una partida niña, en el cinturón verde por diferentes motivos. Por un lado, es importante invertir y poner el foco en los empleos del futuro relacionados con la emergencia climática y con la transición energética, que antes o después todas las administraciones deberemos abordar. Y en ese sentido, nos parece insuficiente la partida que está presupuestada, ya que podría crear puestos de trabajo que serán necesarios y que tendrán mucho futuro. Pensamos también que deberíamos invertir más dinero en apoyar a nuestras pymes y autónomos, y vemos necesario elaborar, además, un plan que fomente y ayude a llevar a cabo la adaptación energética y de reducción de residuos de nuestras empresas para dotarlas de un horizonte de futuro. Deberíamos también ayudarlas con un plan de formación que les ayude a licitar con el ayuntamiento. Esto ya se hace en otras ciudades cercanas. Nuestros vecinos y nuestras vecinas nos importan mucho. En estos duros momentos que hemos vivido, las redes vecinales y de solidaridad en los barrios se han revelado imprescindibles en muchos casos. Es necesaria una partida para invertir en la actividad de las asociaciones de vecinos en la vida de sus barrios, que tanta importancia han tenido en medio de esta pandemia y que tan importantes han sido para expulsar, por ejemplo, las casas de apuestas de nuestros barrios. Por eso, además, pedimos también una partida para ayudar a la Asociación de Rehabilitados del Juego, que tantas veces nos ha pedido ayuda para poder desarrollar planos de visibilización de esta adicción y de tratamiento a las personas adictas al juego. Debemos visibilizar también la casa de la mujer y las asociaciones que trabajan en ella. Han aumentado en un 60% las llamadas al 0-16 en esta pandemia. El teléfono para denunciar la violencia de género y se ha revelado que las mujeres en esta pandemia también están siendo las más castigadas por esta crisis. Pensamos que una inversión para visibilizar la casa de la mujer debería ser urgente. Nos preocupa que el Ayuntamiento de Burgos no sea capaz de hacer frente a los retos a los que se tiene que enfrentar en cuanto a la administración electrónica se refiere. Nos parece insuficiente la partida que se dedicará a ello. Por eso, proponemos una partida aún mayor. Nos preocupa mucho, como ha dicho mi compañero, el deporte base de nuestros niños y de nuestras niñas. El Ayuntamiento debería marcarse el objetivo de que por cada euro que se destina al deporte de élite debería destinar un euro al deporte base. Más en estos tiempos en los que la Asociación Española de Pediatría nos cuenta que este confinamiento ha podido tener efectos en nuestros niños y niñas. Malos efectos. El deporte puede ser ayuda para paliar esos efectos no deseados. Y por último, y ya lo hemos dicho aquí, pensamos que es muy necesario apoyar la cultura desde este pensamiento. Por eso, contemplamos una partida concreta para visibilizar y centralizar toda la programación cultural de nuestra ciudad. son, señoras y señores concejales, son propuestas en positivo que mejoran los presupuestos que cualquier partido puede asumir. Son propuestas con sentido común, propuestas de consenso, propuestas de acuerdo, propuestas de ciudad. Muchas gracias, señora Arroyo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Vox, señor Martín. Gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, quiero tener un recuerdo especial para las víctimas de esta pandemia, familiares y a los afectados y a los que lucharon en primera línea y siguen luchando en primera línea frente a este virus. Especialmente por el lugar en el que estamos, es un recuerdo especial para los empleados municipales, pero en fin, todos en general y también los particulares que cada uno desde su posición han hecho frente a esta pandemia. Y hoy el señor de la Rosa viene aquí, nos da un discurso buenista, nos dice que ellos han sido muy buenos en el pasado, pero lo primero que hace es colocarnos a los demás diciendo que estamos usando el discurso del odio. Eso es lo primero que hace. O sea, el resto de grupos ya nos plantea que estamos en el discurso del odio. Hombre, venir con un discurso buenista y venir diciendo eso y ya hemos visto luego la segunda parte del otro equipo, del otro grupo de extrema izquierda, pues entonces estamos viendo cómo es este deseo de diálogo, ¿no? Queda muy en entredicho, señor de la Rosa. Ustedes nos traen aquí hoy este panfleto disfrazado de proyectos de presupuestos. Claro que Burgos necesita un proyecto de presupuestos, necesitan unos presupuestos, pero unos presupuestos que sean eficaces, que respondan a la realidad y que sean buenos para la ciudad, es decir, unos buenos presupuestos, no esto. Usted mismo y quienes van a apoyar estos presupuestos saben perfectamente que no responden a la realidad, que tanto es así que ya sabemos que están trabajando en modificaciones, que están trabajando en modificaciones que nos traerán en menos de un mes. ¿Por qué lo traen si saben que es irreal? Pues porque, principalmente porque no respetan al resto del grupo, pero tampoco respetan a los burgaleses. Mire, cuando usted habla de diálogo, cuando de verdad ha habido voluntad, bueno, en segunda instancia, porque en primera instancia no la tuvieron, cuando de verdad hubo voluntad de diálogo nos encontraron y estuvimos todos los grupos a una. Pero claro, es que no es esto lo que buscan desde el principio. Nunca ha sido esto lo que han buscado. Nos traen unos presupuestos socialistas, inflados, que ni siquiera ustedes se creen que en la actual situación vayamos a recaudar más que cualquiera de los años anteriores. Ustedes dicen que vamos a recaudar 194 millones frente a 193 que hemos recaudado en los años anteriores el que más. Pero no van a permitir que la realidad les estropee esto, ¿verdad? El montaje que tienen preparado. ¿Cómo pueden explicar que mientras todas las inversiones empresariales, todos los empresarios están diciendo que las inversiones están cayendo, ustedes no quieren convencer de que van a vender suelo municipal por valor de 3 millones de euros y lo ponen en este presupuesto? Ya se lo he dicho en algunas ocasiones, señor Donato. El responsable se habría puesto al frente de todos los grupos municipales. Todos a la vez. No es llamar a uno y llamar a otro como ha hecho para intentar conseguir que uno de los grupos se una a ustedes y dejar a los demás fuera. No es eso. Es proponer, hacer propuestas en una mesa con todos los grupos municipales. Cosa que no han hecho. Nunca lo han hecho. Y ya debiéramos estar trabajando en la búsqueda de soluciones, medidas para adelantarnos a los acontecimientos, pero esto no se puede esperar de usted. Como ya se lo he dicho en algunas ocasiones, usted ha concebido a la alcaldía desde el principio como un logro personal, como algo que lleva años intentando lograr, no como un servicio al ciudadano, el logro de un chico que tiene su juguete un tanto deseado y que puede lucirle orgulloso ante sus amigos y vecinos. Así es como concibe usted la alcaldía. Usted llega de la mano de su mentor, su maestro, que le ha enseñado todas las triquiñuelas necesarias en el engaño, pero al maestro se le olvidó explicarle que una vez que se ven los ases bajo la manga ya nadie le vuelve a creer. Y por mucho manipulación que utilice, por mucho que acusa al resto de grupos de estar en el discurso del odio, que es el discurso que usted está haciendo continuamente en todos los medios de comunicación, por mucho apoyo mediático que compre con el dinero de todos los burgaleses, ya nadie le vuelve a creer. Porque sus ases ya están asomando bajo su manga. Y también los del alcalde Viz, ese que usted sea su alter ego que ha buscado y declara públicamente, fíjese, declara públicamente en todos los medios que estos presupuestos son suyos y que no quiera que el resto del grupo lo apoyemos. Tal cual, lo dice abiertamente. El grupo socialista y su nuevo socio preferente, nuevo socio preferente, lo dice usted, nos trae unos presupuestos de claro signo socialista, en el que no hay ni una sola planificación de futuro para nuestra ciudad en relación a la actual situación de crisis. No se plantea ninguna previsión, ni una sola previsión de posibles escenarios los que tengamos que enfrentar. Nada, absolutamente nada. Como si el año 2020 fuera un año como cualquier otro para los burgaleses. Como si la amenaza de destrucción de comercio, negocios de hostelería, como si la amenaza de expulsión de empresas y de autónomos y de tejido económico no existiera. Como si miles de burgaleses no estuvieran viendo su puesto de trabajo amenazado. Como si miles de burgaleses no hubieran vivido la tragedia de perder a un ser querido teniendo que afrontar. Ustedes lo saben, se lo hemos dicho, teniendo que afrontar en muchos casos un futuro más que incierto. Trajimos aquí una propuesta para ayudar a esas familias, una propuesta para bonificar la plusvalía cuando esas familias pierden al ser querido que es titular de la vivienda y tiene que transferirse esa vivienda que no tuvieran que pagar esa plusvalía. Ustedes lo tumbaron, ustedes, pero lo que es peor, el grupo que en otras ciudades, en otras capitales, lo propusieron ellos, aquí, con un sometimiento humillante, lo tumbaron, en lugar de apoyar a los burgueses. Lo único que hay es improvisación, es ir a remolque siempre de la situación. En este presupuesto no hay ni una sola reasignación de partidas, ni una sola reasignación de partidas con respecto al proyecto anterior, como si el COVID-19 no hubiera existido desde febrero hasta aquí. Ni un solo punto de fomento de actividad y creación de empresas, nada. No hay absolutamente nada de esto en este presupuesto. Y claro, yo la pregunta que me hago, bueno, pues que es que se han debido centrar en mirar únicamente hacia el futuro. Claro, no quieren mirar esto ya, pero ya están mirando hacia el futuro. Pero es que uno revisa estos presupuestos y la respuesta está ahí. O sea, está en las páginas y emerge como una expresión. Es que tampoco es que ni siquiera han mirado el futuro. Porque en este presupuesto que Ciudadanos dice aquí que trae porque es el futuro de la ciudad, pues en este presupuesto no existe ni un solo proyecto innovador que apunta hacia el futuro. Ni uno. ¿Dónde están esos proyectos innovadores? Lo único que hay es continuismo. Pura y únicamente continuismo. Seguir adelante con lo heredado. Podemos poner, por ejemplo, la reforma de las llanas que se está haciendo, la plaza de Santiago, por pura obligación, porque hay que hacerla, lo que da otra, hay arreglo de firme, arreglo de aceras. El mercado G9 hay que terminarlo, evidentemente, pero todo heredado, la escuela infantil, por supuesto. Pero son todos proyectos que hay que terminar, evidentemente, y que son muy importantes para los burgaleses, pero ¿hay algún atisbo, alguna señal en la lejanía, aunque sea de algo nuevo? ¿Algún indicio de que se está pensando más allá de 2020? 2020, nada, ni uno solo. ¿Dónde está en este presupuesto? Ni uno solo. Apenas un estudio del mercado norte, sí, un estudio del mercado norte para el que ustedes no tienen ni siquiera un proyecto político que no han sido capaces de explicarnos cómo quieren llevar adelante ese mercado. Y lo hemos pedido una y otra vez en las comisiones correspondientes, ni una sola vez. Así que, y mucho menos, ya no digo que ese proyecto del mercado norte abarque en la totalidad de la zona. Ni siquiera tienen idea de lo que quieren hacer allí. Nada. Y, por supuesto, en estos presupuestos no aparece nada de esto. Bueno, sí que se me olvidaba los dos paquetes estrella de estos presupuestos. Hay un estudio, un estudio previsto para cambiar detalles estéticos del boulevard del Gamonal para poder venderlo como un boulevard nuevo, que ya no es boulevard, que ahora es avenida comercial. Es decir, un estudio para cambiar detalles estéticos. Pero va a ser lo mismo. Bueno, por supuesto, ahora los que han se pusieron y salieron a la calle a engendiarlo todo, ahora estarán encantados porque lo hace la izquierda, lo hace el Partido Socialista junto con Ciudadanos. Bueno, perdón, junto con Ciudadanos, aunque la izquierda no está muy contenta porque lo siguen llamando como le siguen llamando. Un concurso de ideas también, el segundo proyecto, un concurso de ideas, ¿verdad?, en el que se gastarán el famoso concurso de ideas. 225.000 euros para premiar la idea más llamativa que se presente, sea o no realizable, da igual. Vamos a dar 225.000 euros a alguien que venga con una idea y que la presente bien elaborada, bien dibujada y bonita. Eso sí, es el proyecto con gran lucimiento del señor Marañón que lo presentará como una estrella mediática como usted, ¿verdad? Supongo que lo agradecerán especialmente los vecinos de Fuentecillas, por ejemplo, porque este show les va a privar de ese centro cívico que tenían previsto, esos 300.000 euros que había previsto para el centro cívico de Fuentecillas que ahora se queda en 50.000. O estoy confundido. Es así, tal cual. Pero bueno, estarán encantados de ver el show por lo menos por 250.000 euros, solo les va a costar eso. Yo, llegados a este punto, seguimos buscando en este presupuesto socialista algo que destacar. Habrán apostado por la, yo diría que imprescindible, muy necesaria, imprescindible reforma y reorganización administrativa de la administración municipal, supongo. Bueno, ya por decir algo que hayan previsto y que quieren hacer por la ciudad, pues seguro que hay algo aquí, ¿no? Porque en este aspecto, este era el aspecto bandera de los nuevos socios preferentes. ¿Eh? Los nuevos socios preferentes de Ciudadanos. Los nuevos socios preferentes de los socialistas, los concejales de Ciudadanos. Y este era uno de los proyectos bandera, la digitalización. Bueno, pues lo han vendido como tal al presentar los presupuestos, pero yo busco en estos presupuestos y lo único que encuentro son 300.000 euros para modernización. No, no, no. Para adquisición de equipos informáticos. Para adquisición de equipos informáticos. Es decir, este debe ser el punto de apoyo de Ciudadanos a este presupuesto porque van a comprar equipos informáticos. Mire, querer vender la compra de equipos informáticos como un plan de modernización y digitalización de la administración municipal es como pretender que porque ustedes compren muchos pinceles y muchas pinturas se convierten automáticamente en Picasso. No, es otra cosa. La digitalización, la modernización es otra historia, pero ustedes tampoco lo han entendido esto y aquí no lo traen. Esto no puede ser más fruto de la ignorancia o de la improvisación que yo creo que es lo que marca todo este presupuesto. Es muy probable que estos equipos sean necesarios, los equipos informáticos por supuesto que sí, hay que comprarlos y hay que dotar a nuestras instalaciones de ordenadores y de todo lo necesario, pero eso no tiene nada que ver con la necesaria reforma que necesita nuestra administración municipal para mejorar su gestión, para agilizar procedimientos, para avanzar en eficacia y sobre todo para avanzar en servicio al ciudadano y hacerlo además con transparencia y con ahorro de costes. Pues en estos presupuestos de todo esto ni rastro. Claro, ustedes dicen es que es necesario aprobar un presupuesto, ya le digo, sí, es necesario aprobar un buen presupuesto, no estos. Pero ¿dónde radica entonces esa necesidad? A lo mejor es que ustedes han visto que había también por ejemplo que modificarlo para incluir los compromisos de financiación que hemos adquirido, ¿verdad? Todos los grupos nos lo apoyamos. Los compromisos de financiación de la Fundación Octavo Centenario era para eso a lo mejor también. Tampoco. Ni rastro en estos presupuestos y eso que ya se sabe desde hace tiempo que tenemos ese compromiso. Se sabe, pero tampoco hay ni rastro. Por eso digo que ya esto llevará forzosamente a una eminente modificación presupuestaria que seguro que ya tienen preparada, no lo dudo, pero que no lo han querido incluir en estos presupuestos. Claro es que esto ya obligaba a tener que volver a replantearse todo, entre otras cosas. La realidad es que la imperiosa necesidad no es ni para la ciudad ni para los burgaleses. La verdadera necesidad de aprobar este presupuesto es para el grupo socialista, para el señor de la Rosa y para el señor Marañón. Es lo que se conoce como conjunción de intereses, ¿verdad? Un win-win, todos ganamos, ¿verdad? Todos ganamos. Los socialistas alejan lo que siempre llevan buscando desde el principio, alejan esa moción de censura de la que nos hablaban tanto al principio. Yo recuerdo al señor Raúl, perdón, ahora no me sale el apellido, pero bueno, el concejal de Podemos, todos los primeros plenos hablándonos continuamente de la moción de censura, a la moción de censura, eso es lo que ustedes querían alejar. Ese es el fantasma que les asustaba y con estos presupuestos lo que logran realmente, alojar ese fantasma. Por otra parte, el señor de la Rosa mantiene su juguete en la alcaldía con este alejamiento y además el señor Marañón obtiene el cariño del equipo de gobierno, ¿verdad? Ahora ya salimos a las fotos, hacemos rueda de presa conjunta, presentaciones conjuntas, es maravilloso. Cariño mediático, notoriedad dentro de su partido, eso sí, a cambio de cargarse el partido, eso da igual, eso le da igual. Todos salen ganando, ¿verdad? Todos menos los que debieran verdaderamente salir ganando los verdaderos objetos y destinatarios de estas acciones políticas que debieran ser los burgaleses actuales y futuros. Los burgaleses no salen ganando con estos presupuestos, ustedes lo saben, no salen ganando con estos presupuestos, pero eso da igual, eso es secundario, ¿verdad? Ellos son los que de verdad pierden los burgaleses, ¿saben por qué? Porque pierden opciones de futuro, pierden servicios, pierden calidad de vida, pierden el tren de la penaza para un Burgos mejor, porque aquí no hay, como he dicho antes, ni un solo proyecto de futuro, ni uno. Esto, claro, es que igual su maestro no le habló de eso, ¿verdad? El servicio a los ciudadanos, incluso el sacrificio de las ambiciones personales para servir al ciudadano, de eso no le habló, ¿verdad? Así que yo lo que quiero dejar claro son tres conclusiones con lo que he hablado hasta ahora. Quiero sacar tres conclusiones claras. Miren, nunca se ha buscado acordar el presupuesto para la ciudad, nunca. No se ha buscado nunca, ustedes buscaron dividir siempre desde el principio, solo se pensó en el interés partidista del PSOE de mantener el control del ayuntamiento y los intereses personales del señor de la Rosa y del señor Morales. De acuerdo, gracias. Y al negociar, además se nota claramente cuando ustedes negociaron únicamente con ciudadanos desde el principio y buscaron el acuerdo con ciudadanos desde el principio para desunir al resto de grupos. Pero bueno, la segunda conclusión que creo que está clara, que creo que está clara, que es que este presupuesto consolida el declive de Burgos en lugar de buscar un futuro esperanzador para nuestra ciudad. Otros cuatro años perdidos, otros cuatro años perdidos, cuatro más y ya van muchos. Por una política mezquina, ya va a cabo con estrechez, miras, porque no hay amplitud, miras, porque aquí no se está pensando en lo que va a ocurrir dentro de 20 años, estamos pensando en lo que va a ocurrir en las próximas elecciones. Ese es el problema que tienen ustedes. Porque no están pensando que Burgos está perdiendo de 3 a 4 mil habitantes por año, que la población laboral está envejeciéndose, que los jóvenes no se quedan, no están pensando en eso, les da igual, les preocupa lo que va a ocurrir en el 2023. Esa es la segunda conclusión. Y la tercera conclusión que yo creo que está clarísima es que este presupuesto tampoco responde a las necesidades sociales y económicas de los burcaleses después de lo que acabamos de pasar, después de lo que acabamos de sufrir. Este presupuesto no responde a eso porque no hay ni una sola medida. No apoya nuestro tejido económico, no crea condiciones para que se recupere el empleo. Absolutamente nada. Así que son tres conclusiones clarísimas del presupuesto, señor De la Rosa, que de verdad que se lo podían haber ahorrado y podríamos estar trabajando ya en el futuro de la ciudad con modificaciones presupuestarias y preparando el presupuesto del 2021. Gracias. Gracias, señor Martín. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos el señor Maraño. Hola, buenos días. Sin perjuicio de que una segunda intervención pueda replicar con más detalle a los planteamientos que hagan todos los grupos porque todavía falta el Partido Popular por intervenir, pero sí por respeto a las intervenciones de Podemos y de Vox, muy someramente, simplemente quería poner de relieve que da la sensación de que el número 3 de Podemos no se ha leído el presupuesto, no aparece la noria en ninguna página del documento, tampoco aparece ningún cocodrilo, ni caimán, ni reptilo en general, ni en bandera, ni de plexiglas, ni en subversión natural. Pero bueno, simplemente quería poner de relieve que usted estará muy liado, ha llegado tarde y mal al ayuntamiento, pero tiene todavía casi tres años para recuperar clases de recuperación. Con respecto a Vox, mire, señor Martín, si hay un presupuesto socialista en Burgos, como usted dice, es porque Vox así lo ha deseado. Si ustedes hacen un alcalde socialista, pues, ¿qué espera? ¿Un presupuesto de Vox? Pues no, socialista, es normal. Yo es que no puedo decirle otra cosa. ¿Qué ha hecho Ciudadanos? Pues tratar de atemperar ese presupuesto socialista, como ha dicho el alcalde ellos, tiene un planteamiento muy diferente a los de Ciudadanos. Y hemos tratado, de hecho lo hemos logrado, llegar a un acuerdo. Y los presupuestos no son ni socialistas ni liberales, son una mezcla que es fruto del acuerdo necesario e inevitable, porque sin ese acuerdo no habría presupuesto. Y, por lo tanto, teniendo en cuenta el interés general que usted mencionaba, pues eso es lo que hemos hecho, llegar a un acuerdo. No sé, no sé qué nos puede censurar, señor Martín. Nos pide altura de miras, que lleguemos a acuerdos y eso hemos hecho. Si usted hubiese apoyado un gobierno de centro-derecha, los dos concejales de Vox decidirían todo en la ciudad. Y también estos presupuestos. Estarían ustedes decidiendo cómo serían los presupuestos de Vox. Pero no es así. ¿Cómo articulamos una mayoría? Señor Martín, ¿no ve usted que es imposible que lleguemos a una unanimidad de unos presupuestos entre Podemos, Vox, PSOE, PP y Ciudadanos? Eso es imposible. La democracia está para contrastar ideas, ponerlas a disposición de los ciudadanos y que decidan qué ideas son las que quieren que los gobiernan, de acuerdo a qué ideas quieren que se gobierne en este caso la ciudad de Burgos durante cuatro años. Y hemos tenido que llegar a un acuerdo. Usted lo llama mercado, mercado, mercadillo. Yo lo llamo nosotros en Ciudadanos, lo llamamos negociación, transacción, acuerdo, pacto. Y nos gusta. Nos gusta negociar, nos gusta pactar y nos gusta cumplir lo pactado. Eso es democracia y eso es lo que han decidido los burgaleses. Y nos guste o no, es lo que hay que gestionar. Y como aquí estamos para gestionar el interés general, pues es lo que hay que hacer. Y esto es pura adaptación a las circunstancias máxime, a estas circunstancias que como usted decía son durísimas y cuya topografía no conocemos totalmente. Vamos a ver cómo salimos de esta crisis, en qué condiciones y qué medidas adicionales debemos tomar. Decía usted que habrá que modificar el presupuesto, pues con toda probabilidad. Es que miren qué panorama estamos. Es que si siempre es difícil prever el futuro, imagínese ahora en estas circunstancias, pues todavía más. Yo lo que sí que celebraría, Podemos a través de la señora Arroyo ha adelantado alguna propuesta, es que no solo tratemos de desarticular frecuentemente con chanza unos presupuestos, sino que desgranemos qué propuestas no nos gustan y qué alternativas proponemos, porque así podemos celebrar un debate de sustancia. Podemos comparar las propuestas de unos con las que hemos hecho los demás. Y así es cómo realmente podemos llegar a acuerdos y la ciudadanía puede discernir con mayor claridad qué opciones prefiere. Pero eso sí, si hay alguna propuesta que no les gusta, pues nos razonan por qué y nos proponen una alternativa. Eso me parece muy razonable. Y yendo al medio de la cuestión, aunque espero tener más oportunidad en otra intervención de por qué estos presupuestos son necesarios, miren, llevamos desde el 2017 sin presupuestos en esta ciudad. Un presupuesto es esencial y todas las ciudades tienen que tener un presupuesto todos los años. La nuestra lleva sin presupuestos desde el 2017. O sea, si los presupuestos eran necesarios siempre, habrá todavía más. Porque tenemos una situación derivada del coronavirus que es terrible y no sabemos todavía, como decía anteriormente, cómo va a evolucionar en el futuro. Si uno defiende el interés general, tiene que defender que haya presupuesto. La alternativa a la propuesta del PSOE y de Ciudadanos no puede ser no. Tiene que ser otro presupuesto. porque en Ciudadanos no concebimos la política como una herramienta para perjudicar a nadie y cuando la política es empleada para perjudicar a otros partidos, estamos perjudicando a alguien, no sabemos a cuántos, pero a muchos, a todos los que apoyaron a ese partido. Por lo tanto, unos presupuestos tienen que ser formulados en positivo, una política presupuestaria tiene que ser formulada en positivo. Podemos estar en desacuerdo, pero hay que proporcionar una alternativa que sea mejor, evidentemente. Y en momentos de dificultad como los que estamos viviendo en España, en Burgos, es cuando sale la verdadera naturaleza, la verdadera madera de las personas, de los partidos políticos. Y aquí hay dos partidos que, como decía Daniel de la Rosa, el alcalde de la ciudad, hemos hecho esfuerzo, el esfuerzo necesario para ponernos de acuerdo siendo distintos, siendo diferentes, por nuestra ciudad, por nuestros vecinos. hechos, no palabrería, hechos. Y aquí hay un presupuesto que pactamos y un presupuesto modificado porque nos vino encima la crisis del coronavirus y hemos reaccionado y hemos dado a nuestros vecinos unos nuevos presupuestos. Y así será siempre. Esta ciudad, mientras depende de ciudadanos, tendrá presupuestos todos los años, como debe ser. Burgos no va a estar nunca más secuestrada, nunca más sin presupuestos, mientras esté en manos de ciudadanos, decidir que tenga presupuestos. Día de la noche electoral, dijimos bien claro a los vecinos de Burgos, su futuro está en buenas manos y lo estamos demostrando hoy. Nunca más Burgos va a estar sin presupuestos durante estos cuatro años. Siempre va a tener presupuestos. Es lo mínimo que se merece a nuestros vecinos y lo tendrá. Hemos esperado propuestas que enriqueciesen estos presupuestos. No hemos recibido ninguna. Simplemente, palos en las ruedas y la negativa sin más a que haya presupuestos. Una vez más. Y eso es inaceptable para la ciudad. Después de tres años sin presupuestos, necesitamos tener unos presupuestos. Hemos preservado las partidas esenciales para que el ayuntamiento pueda seguir funcionando. Porque el ayuntamiento tiene que funcionar, tiene que prestar su servicio. Hemos dispuesto medidas para que los más vulnerables sean atendidos por la administración más local, que es el ayuntamiento. hemos garantizado la capacidad inversora del ayuntamiento. Porque no solo hay que salvar el presente, sino dotar de un futuro en nuestra ciudad. Y a pesar de las restricciones presupuestarias que hemos tenido que enfrentar, las inversiones han sido preservadas. Queremos, y esto es importante, porque un presupuesto no solamente va de números, sino de liderazgo, de dotar de un futuro, de una ilusión a Burgos. Queremos que Burgos sea una ciudad abierta. Sí, señor Hernando, abierta a las ideas que a usted tanto le inquietan. Y si son internacionales, mejor. Porque el nuestro es un partido abierto a las ideas y abierto a los demás, también a los demás países. En todos los sitios hay cosas interesantes. No nos da miedo, al contrario. Luchamos por abrir las puertas y las ventanas y por que entre aire fresco en Burgos. A usted le preocupa la luz, le preocupa el aire limpio. A nosotros nos gustan ambas cosas. queremos que estos presupuestos generen un ayuntamiento moderno y ese ayuntamiento necesita una administración electrónica que funcione y lo estamos comprobando durante esta crisis. Ahora, en este preciso instante, gracias a esta conexión telemática que estamos desarrollando y que hace posible un presupuesto tan importante como es un pleno tan importante como es el extranjero de presupuestos. Esto era inimaginable hace cinco años cuando llegamos al ayuntamiento de Burgos. Pero aquí estamos, teniendo este pleno telemático y esta línea tenemos que desarrollarla. Las nuevas tecnologías, la administración electrónica están aquí para quedarse y Ciudadanos desde el primer día que llegó a este ayuntamiento ha luchado por que haya nuevas tecnologías y este ayuntamiento sea moderno para los ciudadanos y para los trabajadores. La industria de Burgos es el principal motor económico de la ciudad. Todos los políticos de la ciudad recurren a esta realidad con frecuencia, pero uno va a los polígonos y parecen los polígonos industriales de un país en vías de desarrollo, infradotados, abandonados, infraestructuras viejas. Este presupuesto garantiza que se va a invertir en los polígonos industriales de la ciudad. No solamente es el dinero que se invierte sino el mensaje que se traslada a los empresarios de esos polígonos, que el ayuntamiento está con ellos, especialmente. Pero la industria también necesita diversificarse y crecer. No podemos tener el modelo industrial de hace 40 o 50 años en Burgos, tenemos que avanzar y esa labor de liderazgo también la tiene que desarrollar el ayuntamiento, en este caso a través de Promueve, que es una sociedad muy útil, aunque haya sido infrautilizada. Queremos una ciudad también segura. Hemos propuesto y esperamos implementar el botón del pánico para que todas las personas puedan moverse con libertad cuando quieran por cualquier rincón de la ciudad. Hemos apostado por poner en valor uno de los principales activos de Burgos, que es su ubicación. Es excepcional y hemos dicho basta de perder las oportunidades que nos genera esta ubicación. Queremos aprovecharla para actividades como la logística. También desde Promueve ya empezamos a dar pasos en ese sentido. Creemos que la movilidad transforma la ciudad. Y ya en el anterior mandato pusimos en marcha con la anterior administración, la corporación que presidía el señor Lacalle, el plan de movilidad urbana sostenible. La movilidad transforma a Burgos y seguimos en este mandato apostando por ella porque consideramos que va a hacer Burgos una ciudad mejor y este presupuesto recoge partidas que van en ese camino transformador. Asimismo, apoyamos al comercio en esa transformación hacia, lo estamos viendo con esta crisis, un modelo de negocio que va a apoyarse más en la tecnología digital porque de lo contrario difícilmente va a poder competir ni en Burgos ni en ninguna otra ciudad. y vamos a intentar que el mercado norte efectivamente sea reconstruido y vuelva a jugar el papel para el que inicialmente fue previsto y que dinamice la vida de los burgaleses y también de aquellos que nos visiten y también del entorno indudablemente. Pero después de tantos años creemos que el mercado norte merece por fin la oportunidad de ser regenerado y reconstruido y también en este presupuesto se recogen medidas concretas para ello. Apoyamos que Burgos sea una ciudad sostenible con medidas concretas con un proyecto de eficiencia energética y con un mensaje político claro íntimamente ligado a la movilidad y es que esta ciudad tiene que evolucionar hacia un modelo más sostenible. Brindamos un proyecto transversal ambicioso a largo plazo que movilice a todos los burgales especialmente en estos momentos de incertidumbre y miedo que genere ilusión se llama Burgos Río regenerar ese espacio verde no invadirle protegerle hacer de un eje transversal de la ciudad un espacio verde protegido de convivencia moderno a la altura de las ciudades del mundo más habitables un proyecto a largo largo plazo que sea de todos y no hemos encontrado más que chanza y ni una sola alternativa ni una sola les da miedo este proyecto lo sabemos es un buen proyecto es un proyecto que transforma la ciudad y es un proyecto que cuando esté concluido fase a fase será recordado como un proyecto puesto en marcha por esta administración del ayuntamiento nadie se acordará de ustedes cuando vea la ciudad transformada por el proyecto que personas competentes vengan de donde vengan van a proponer esta ciudad la regeneración del entorno del rey y desde luego hay algo muy importante y es que este acuerdo de presupuestos se ha alcanzado con el espíritu de ser cumplido aquí no hay ningún brindis al sol ni por parte del partido socialista ni por parte de ciudadanos es un presupuesto que tiene como máxima que sea factible que se pueda hacer realidad porque gobernar en esta coyuntura que nos ha tocado vivir consiste en llegar a acuerdos y cumplirlos y es intención de ambos grupos municipales que estos acuerdos sean factibles y que se cumplan y esa es nuestra prioridad la historia de la trayectoria el camino empieza hoy no se termina hoy cuando se aproban los presupuestos y con ese espíritu de servicio público y de servicio al interés general es con el que hemos llegado a este acuerdo con el partido socialista y con el que esperamos aprobar el presupuesto en el día de hoy muchas gracias muchas gracias señor Marañón por el grupo municipal popular tiene la palabra su portavoz el señor Natalia muchas gracias señor de la rosa y buenos días a todos nueve meses después aquí estamos yo desde luego creo que nuestra intervención no va a ser una intervención larga porque creemos que difícilmente en estos momentos se puede decir nada que no hayamos comentado pero bueno hemos empezado este pleno con un yo creo con un claro mitin por parte del alcalde donde ha dejado claro lo que sabemos todos perfectamente es decir que antepone los intereses de su partido frente a lo que son los intereses de todos los burgueses han sido muchos meses donde no se ha hecho nada donde usted ya nos prometió señor alcalde que íbamos a tener este presupuesto un borrador de presupuesto en el mes de septiembre y nueve meses después aquí estamos y nueve meses al final para llegar a unas cuentas vacías unas cuentas completamente artificiales un presupuesto que el señor Marañón por supuesto que se lo ha recordado como el presupuesto de la noria es decir la frivolidad frente realmente a lo importante al empleo y las ayudas sociales que es lo que necesitan en estos momentos los burgaleses un presupuesto un empeño una cabezonería para construir una noria con ese proyecto de burro río en la glanzón y todo esto cuando señor de la brosa debiéramos estar ya trabajando en el presupuesto del año 21 que es lo que están haciendo otras administraciones responsables como la junta de Castileón y el gobierno de España un presupuesto simplemente por dar una pincelada de cómo hemos llegado hasta aquí donde como decíamos usted nos planteó en su día que íbamos a tener un borrador a finales del mes de septiembre donde luego nos dijo que le había pillado el toro y que lo tendríamos a lo largo del mes de octubre que no llegaríamos al puente de los santos sin tener ese borrador para todos los grupos políticos que después dijo que no pasaría del puente de la inmaculada que después por supuesto su compromiso fue que en modo alguno pasaríamos el año o entraríamos en el año 2020 sin tener ese borrador del presupuesto pues bien también llegamos al mes de enero y finalmente nos pasaron un borrador el pasado mes de marzo y a partir de ahí lo que todos conozemos usted planteó unos objetivos temporales que eran muy razonables no ha cumplido absolutamente ninguno y señor de la Rosa no es verdad que la ciudad no haya tenido unas cuentas públicas cada año por supuesto que las ha tenido la ciudad ha tenido unas cuentas públicas durante los últimos 15 años durante muchos años cuentas aprobadas como aprobación general y durante los dos últimos unas cuentas públicas aprobadas a través de grandes modificaciones presupuestarias pero cuentas públicas hemos tenido de hecho ahí están los resultados la ciudad la ciudad ha seguido transformándose ha seguido avanzando y los servicios han seguido funcionando se han ejecutado obras y mejoras que nos estaban demandando los burgales y por cierto señor de la Rosa mire no por repetir una cosa cien veces se convierte en realidad ustedes fueron unos auténticos irresponsables en la anterior legislatura siguiendo su criterio porque si hoy no tenemos unos presupuestos aprobados con carácter general en el año 18 y en el año 19 es porque usted como portavoz del grupo socialista no quiso saber nada al respecto usted no quiso saber nada ustedes aprobaron o respaldaron unas cuentas públicas arrastrados por aquel primer acuerdo con el grupo municipal de ciudadanos pero después en el año 18 y yo se lo planteé por favor vamos a trasladar unas cuentas públicas para este año y usted señor de la Rosa no quiso saber nada bueno usted o quien realmente decidía que no era usted pero no quisieron saber nada por eso nos aprobaron unos presupuestos generales en el año 18 y en el año 19 sucedió exactamente lo mismo ustedes son los responsables entre otros de no haber conseguido que se aprobesen aquellas cuentas y quien dice las cuentas municipales podemos decir lo mismo exactamente en lo que se refiere pues a otro gran asunto de la ciudad como es la reestructuración de la deuda del consorcio usted decía hace un momento señor de la Rosa fuimos responsables con los consorcios no ustedes en diciembre del año 2018 votaron en contra y no pudimos reestructurar la deuda del consorcio de Villalón quejar porque ustedes votaron en contra el 13 de diciembre del año 18 como recuerda y todo por anteponer sus intereses partidistas sus intereses electorales porque llegaban ya las elecciones con seis meses por delante a los intereses de la ciudad y hemos sido nosotros los responsables que hemos respaldado y apoyado el pasado mes de septiembre esa reestructuración que ustedes no quisieron hacer cuando estaban en la oposición por eso señor de la Rosa no me hable de responsabilidad en el primer caso arrastrado repito por el grupo de ciudadanos y después no se ha podido llevar a cabo porque ustedes no han querido ni en el presupuesto del 18 ni en el presupuesto del 19 ni en la reestructuración de los consorcios estos son ejemplos claros de que ustedes no fueran responsables siguiendo su lógica a la hora de anteponer los intereses de la ciudad a los intereses partidistas como está haciendo en estos momentos con la aprobación de este mal presupuesto nosotros creemos que es un error señor de la Rosa aprobar este presupuesto a estas alturas es un error es un error porque no responde para nada a lo que los burgaleses y la ciudad necesitan en estos momentos simplemente usted se ha empeñado con cabezonería en montar este circo trasladando un presupuesto que ninguna otra administración pública en España está aprobando ahora en unas circunstancias de total y absoluta volatilidad en unas circunstancias de inestabilidad como todos conocemos lo que usted debiera hacer es estar trabajando ya dando los primeros pasos con los distritos de la ciudad en la configuración del borrador de presupuestos para el año 2021 unas buenas cuentas públicas que realmente respondan a las necesidades de todos los ciudadanos y no lo que nos traen en estos momentos pero es que además también desde el punto de vista de forma señor de la Rosa si ustedes se empeñan con su cabezonería en traernos estas cuentas pues evidentemente hay que hacerlo bien porque ustedes y nos reafirmamos en ello no están cumpliendo lo que dice la orden del Ministerio de Hacienda la orden 419 del año 2014 que establece la estructura de presupuestos de las entidades locales y ustedes no lo están haciendo por dos motivos uno porque no tiene una previsión actualizada de ingresos como quedó demostrado en la Comisión de Hacienda del pasado martes y como dijeron los servicios económicos no encontrará usted ni nadie en el presupuesto una previsión actualizada de ingresos de lo que va a significar lo va a dejar de ingresar pues el transporte público de la ciudad me puede decir usted cuánto vamos a dejar de ingresar en el transporte público por decir un ejemplo este mes de junio en agosto en septiembre o en diciembre no figura esa previsión en ningún documento del presupuesto como tampoco figura en la hora como tampoco figura en lo que se refiere a las actividades de los centros cívicos o de las actividades deportivas no hay una previsión actualizada en el presupuesto así se ha puesto de manifiesto es verdad dicen ustedes es que esto es difícil claro es difícil como decíamos por la volatilidad por la inseguridad que hay en estos momentos por eso lo que han hecho otros ayuntamientos y otras administraciones públicas como la Junta o el gobierno central es ante esa dificultad pues evidentemente empecemos a configurar ya las cuentas para el año 21 ustedes se han empeñado RQR en que esto lo tenemos que aprobar aunque no aporte absolutamente nada a los burgaleses y la segunda cuestión desde el punto de vista de forma pues mire no vamos a insistir en ello pero evidentemente si desde los organismos autónomos se dictaminó en su día un documento a la hora de aprobar el presupuesto si ustedes ahora han planteado modificaciones de 700.000 euros en la sociedad de promoción de 1.200.000 euros en el Instituto Municipal de Cultura parece propio parece lógico parece de sentido común que esos organismos autónomos se puedan pronunciar sobre esos ajustes y cambios que ustedes han hecho y ustedes han querido pasar por encima de todo pasarnos acumular con ruedas de molino e ignorar por completo la autonomía de esos organismos autónomos por donde no ha pasado esta modificación que ustedes nos traen esta modificación de los 5 millones por eso repito hemos llegado mal después de 6 meses con la aprobación de este presupuesto frente a lo que usted nos anunció en aquella primera rueda de prensa tras las vacaciones de verano falla desde el punto de vista de forma en la tramitación de este documento y por supuesto y por supuesto si hoy estamos en estas circunstancias y usted sigue reiterando que estamos así que no podemos seguir con un presupuesto prorrogado aplíquese ustedes señores del Partido Socialista señores de la Rosa la responsabilidad que han tenido por no haber querido pactar absolutamente ningún documento durante los dos últimos años en esta ciudad y bien que algunos con la responsabilidad de la alcaldía se lo ofrecimos vamos a desde el punto de vista de fondo unas pinceladas de lo que vemos en el documento en el presupuesto hemos hablado de cómo hemos llegado hasta aquí hemos hablado de las formas vamos al fondo mire nosotros perdón ¿cuánto queda señor de la Rosa? 10 minutos voy a tratar de ser breve para dejar para dejar otros 5 minutos en la réplica muy breve es un presupuesto lo calificamos así hace ya dos meses y ahora nos reafirmamos con mucho más motivo un presupuesto de pan y circo es decir donde ustedes apuestan por frivolidades por cosas secundarias en lugar de apostar por lo realmente importante para los burgaleses como es el empleo la industria para la que no hay un duro señor Marañón que estaba diciendo hace un momento y las ayudas sociales es un presupuesto frívolo pero es un presupuesto también se ha dicho por parte de algún compañero de mero trámite no aporta ninguna iniciativa ningún nuevo proyecto para la ciudad de Burgos eso sí la noria poner en marcha construir una noria en el río es la única gran aportación lo demás no aporta absolutamente ningún proyecto mire es un proyecto que únicamente refleja y vive de las rentas del último año de gestión de gobierno de la anterior legislatura del partido popular lo único que aportan es lo que ya estaba comprometido rematar o terminar proyectos anteriores es un proyecto que no apuesta por el futuro de la ciudad mire lo que se debe hacer siempre en un primer año de legislatura y bien lo sabemos algunos es plantear partidas presupuestarias para redactar proyectos que se puedan desarrollar durante los otros tres años de legislatura aquí no hay absolutamente nada tres dos menores y el de la noria no apuesta por el futuro de esta ciudad es decir ustedes consiguen con este presupuesto paralizar la enorme transformación que afortunadamente hemos conseguido en Burgos durante los últimos 15 años bajo gobiernos del partido popular es un presupuesto además que demuestra que ustedes no tienen un proyecto un modelo de ciudad son partidas económicas deslavazadas son partidas a salto de mata que incorporan cada concejal a su aire y que no tienen ningún tipo de coordinación no van a poder seguir transformando la ciudad como hemos conseguido durante estos años con este presupuesto les falta un proyecto un modelo de ciudad que no tiene usted señor de la rosa que no tiene el partido socialista y por supuesto es un presupuesto que no ilusiona absolutamente a nadie lo sabe usted no ilusiona a usted no les ilusiona ni a sus concejales y esto realmente es grave es un presupuesto de mero trámite que aprobar por aprobar antes de que se enfaden los señores de ciudadanos porque ahora les tenemos de la manita les hemos dejado que resuelvan o que decigan dos millones de doscientos que tiene el presupuesto repito dos millones de doscientos si el ciudadano les hemos dado el caramelito como diría el señor Fernández Santos de un uno por ciento del presupuesto les tenemos contentos nos lo van a apoyar y en consecuencia tiramos adelante porque si se nos enfadan igual para el septiembre de octubre no apoyan el presupuesto por eso de prisa y corriendo vamos a aprobarlo ahora antes repito de que se nos enfaden los compañeros los cinco concejales del grupo de ciudadanos en definitiva un presupuesto que entendemos que es un gran error porque señor de la Rosa y esto es importante usted usted en lo que se refiere al presupuesto lo ha concebido como un fin en sí mismo no como un documento para transformar para seguir transformando la ciudad en el futuro el presupuesto es un instrumento para hacer cosas para mejorar la ciudad y prestar buenos servicios públicos usted lo ha conseguido en un mero en un mero acuerdo puntual que sea un fin en sí mismo para usted el logro es he aprobado un presupuesto ese es el logro no el logro debiera ser evidentemente ser capaz ser capaz de aprobar un documento que sirva para transformar la ciudad no se agota en sí mismo con la aprobación que se pueda producir en el día de hoy esta es la la simpleza y la frivolidad con la que usted actúa usted señor de la rosa en el día a día pero es mucho más grave cuando evidentemente estamos hablando de la aprobación de un presupuesto y a partir de ahí y con esto concluimos mire es un presupuesto que como usted en la alcaldía se dedica simplemente a estar no a gobernar es un presupuesto como estamos viendo en el que usted se dedica en el día a día a hacer oposición a la oposición en lugar de gestionar y gobernar y desde luego le podemos decir alto y claro señor de la rosa señores del equipo de gobierno que el grupo popular siempre seremos leales pero como ya lo hemos dicho una vez leales con la ciudad no con el equipo de gobierno nosotros hemos sido leales como hemos demostrado con las modificaciones presupuestarias que se aprobaron el pasado año hemos sido leales con la aprobación de los consorcios hemos sido leales con relaciones laborales hemos sido leales con casi todos los asuntos que se han planteado en el área de urbanismo con casi todo lo que se ha planteado de propuestas sociales lo hemos votado a favor hemos sido leales porque entendíamos que era positivo para la ciudad lealtad con los burgaleses no lealtad con el equipo de gobierno por eso porque la mayor deslealtad con los burgaleses sería apoyar unas cuentas públicas que entendemos que no son buenas para los ciudadanos es por lo que desde luego no vamos a poder respaldar este presupuesto como decimos por esa lealtad con la ciudad y por responsabilidad con los ciudadanos con los burgaleses es por lo que sencillamente votaremos en contra plenamente convencidos en este presupuesto gracias señor la calle tiene la palabra el concejal del equipo de gobierno señor cura muy bien buenos días a todos y a todas gracias señor alcalde bueno pues voy a empezar en el mismo orden porque yo pensaba que veníamos a debatir un fondo del presupuesto pero he visto que algunos grupos quieren entrar al barro así que habrá que pisar un poquito el barro espero que poquito pero empezando como digo por el orden señor Hernando pues hombre siempre es de agradecer la responsabilidad y efectivamente los apoyos pero claro la aritmética es tozuda señor Hernando y los acuerdos para que sean acuerdos tienen que ser posibles y el acuerdo PSOE-Ciudadanos es el acuerdo posible ese es el que es posible como le decía el señor Marañón tiene insisto agradeciéndole algunas de sus palabras tiene usted una forma peculiar de buscar acuerdos en este caso con Ciudadanos sacudiéndoles es un poco peculiar esa forma esa forma de buscar acuerdos yo creo que Ciudadanos en este caso plantea un escenario responsable que es el de no bloquear la ciudad y el de permitir su avance como hicimos algunos efectivamente como recordaba el alcalde en el mandato anterior mire decía usted que apoyamos este presupuesto que no lo olvidemos porque somos de izquierdas bien lógicamente eso es una obviedad pero es que también el año pasado mis compañeros el señor alcalde yo éramos de izquierdas y también llegamos a acuerdos con el partido popular porque ese es el mérito señor Hernando no nos acudirnos entre los unos y los otros que a veces también hay que hacer crítica sino ese es el mérito llegar a acuerdos porque por encima de las ideologías está Burgos y ahí está el mérito del pacto entre Ciudadanos y el PSOE sin dejar de ser uno mismo aparcar parte de tu ideología por el bien de la ciudad por lo tanto como le decía el acuerdo posible es el que es y por lo tanto no podremos aceptar sus enmiendas además de porque hoy sería imposible poner patas arriba el proyecto de presupuestos eso tocaba en otro momento pues como le digo porque el presupuesto está cerrado y acordado con el grupo con los grupos que lo hacen que lo hacen posible señor Martín mire han hablado del discurso del odio sin mencionarlo a usted y usted se ha dado por aludido el señor alcalde se ha referido al discurso del odio que algunas fuerzas nacionales sin nombrar a ninguna están ejerciendo a nivel nacional y usted solito se ha dado por aludido por algo será por algo será señor Martín mire decía usted que no hemos buscado consenso en torno a este presupuesto le tengo ya sé que han pasado muchas cosas y se nos habrá olvidado pero le tengo que recordar a usted el mes de octubre del año 2019 se lo recuerda a todos porque parece ser que algún otro grupo también se ha olvidado el señor Lacalle en octubre de 2019 efectivamente hubo un borrador de presupuestos tal y como marca la ley por cierto cosa que no pasaba en este ayuntamiento bueno yo no lo he vivido claro pero hace muchos años la ley lo que dice es que el último trimestre del año es cuando tiene que estar borrador de presupuestos y el equipo de gobierno en octubre de 2019 presentó a los grupos un borrador de presupuesto manteniendo con cada grupo individualmente reuniones en la alcaldía con algunos fueron varias con otros fueron una con el partido popular con el con sus con sus colegas de Vox fue una porque fue llegar y decirnos no os preocupéis muchas gracias por llamarnos no vamos a aprobar el presupuesto no reproduciré señor Martín las palabras literales lógicamente de aquellas reuniones pues por porque somos gente educada pero vamos el trasfondo de esas reuniones fueron aquella por lo tanto ¿cómo puede decir que no buscamos el consenso? llamamos a todos los grupos y con todos les presentamos y explicamos el proyecto de presupuestos allá por el mes de octubre ya sé que ha llovido y que se les ha olvidado o que quieren olvidar muchas cosas mire el presupuesto es socialista dice como si fuese un insulto sin previsión de futuro bueno ya se lo ha explicado el señor Marañón perfectamente claro cómo va a ser el presupuesto pero en cualquier caso yo le pregunto ¿qué de socialista hay en renovar los contratos de limpieza diaria los contratos de basura los contratos de gestión del tráfico adquirir vehículos para la policía local adquirir vehículos para el transporte urbano remodelar la Plaza Santiago a inversiones en centros cívicos como el Río Benal o el Oeste lo ve muy socialista es usted pues si eso es muy socialista viva el socialismo señor Martín efectivamente porque hay inversiones que yo creo o cuestiones en este presupuesto que trascienden a la ideología y mire el apoyo a las empresas o no a las empresas el futuro no el futuro hay 25 millones de euros sin inversiones en estos presupuestos señor Martín ¿le parece poco a usted para dinamizar la economía de esta ciudad? lógicamente nos gustaría que fuera mucho más pero es el que es 25 millones de euros de inversiones que efectivamente favorecerá el dinamismo económico de esta ciudad y sobre el futuro que ha hablado usted mucho del futuro tanto criticarlo me hubiese gustado que también aporte usted alguna alternativa para el futuro porque se ha dedicado a criticar pero no conocemos ninguna alternativa suya mira claro que claro que estamos pensando en el futuro de esta ciudad hay que atenderlo inmediato como lo hemos hecho cuando llegamos al acuerdo de los cinco grupos para las ayudas del coronavirus hay que atender el día a día de la ciudad pero también hay que planificar el futuro efectivamente y por eso este gobierno lo primero que hizo fue recuperar el consejo social las reuniones del consejo social de la ciudad como órgano de planificación de la misma y ya ha puesto en valor la sociedad de promoción promueve Burgos como brazo ejecutor de esas de esas estrategias que salgan del consejo social de la ciudad por cierto el consejo social que llevaba sin convocarse también años y años porque al señor Lacalle le daba igual el consejo social él tenía sus chiringuitos la fundación proyecta la asociación plan estratégico que la reconvirtieron en chiringuito del PP y pasaba del consejo social pero lo primero que hizo este alcalde fue recuperar ese órgano como órgano de estrategia ejecutar como digo sus acciones con la sociedad de promoción y lógicamente planificar las presupuestas y financiarlas con presupuestos como este así que claro que estamos pensando en el futuro de la ciudad ¿qué piensan ustedes de la misma? porque no les hemos oído no les hemos oído señor Martín ustedes fueron flor de un día he de decírselo ustedes un día el 15 de junio hicieron un gran servicio a esta ciudad y a partir de ahí ustedes no aportan nada señor Martín más que la crítica y efectivamente ese discurso del odio en el que en el que usted mismo se ha dado por aludido esa es la realidad de Vox hoy en día mire por cierto por cierto señor Martín claro que no está la avenida comercial en el proyecto de presupuestos de la calle Vitoria porque ya se adjudicó el año pasado señor Martín si es que no se enteran de nada encima claro que no está es que ahora están en fase de redacción esos proyectos ya vamos un pasito por delante de lo que van ustedes señor Martín no se entera de nada claro que no tiene que figurar ese proyecto en este presupuesto porque ya está adjudicado desde el año pasado ya están las empresas redactando esos proyectos efectivamente no porque los haga la izquierda será mejor o no sino porque intentaremos buscar el consenso cosa que no se hizo en el mandato anterior pero efectivamente como digo no se enteran de nada no se enteran de nada porque usted no viene por este ayuntamiento señor Martín no viene porque a usted le ha venido estupendamente la pandemia para no salir bueno miento cuando hay que sacudir a Sánchez cuando hay que hacer esas manifestaciones irresponsables que ponen en peligro la situación de la salud de la ciudadanía para eso sí que sale usted allí le vimos en la foto el primero con su parcartita y tocando el claxon del coche para eso sí que sale para venir al ayuntamiento a enterarse de lo que pasa le cuesta un poquito más que bien le ha venido usted la pandemia señor Martín mire señor la calle bueno oírle hablar a usted de responsabilidad pues es poco menos que para salir corriendo si es que ustedes llevan desde el principio del mandato una actitud muy irresponsable pero no es nueva es una actitud que ya tuvieron en el año en el mandato 99-2003 donde ustedes tampoco gobernaron esa es la realidad del Partido Popular si no gobierna enreda crispa la política municipal con el único objetivo de paralizar la acción del gobierno y eso es lo que llevan haciendo ustedes desde el principio de este mandato aunque eso suponga paralizar el avance de la ciudad les da igual para el Partido Popular lo primero es el Partido Popular en cambio para el PSOE lo primero es la ciudad lo demostramos en el mandato anterior luego le desmentiré algunas cosas que ha dicho y lo seguiremos haciendo en este lo primero es la ciudad para nosotros señor la calle efectivamente por encima del partido por eso el Partido Popular se lo decía el otro día en la oposición por lo tanto en estos momentos el Partido Popular se convierte en el peor enemigo de la ciudad vuelvan ustedes a la moderación señor la calle no compitan con Vox vuelvan a la moderación vuelvan a la utilidad política porque ustedes con esta actitud lo único que están haciendo es irse a la inutilidad política ustedes ahora mismo están instalados en la inutilidad política señor la calle ustedes solitos han decidido instalarse en la inutilidad política se van solitos han decidido irse solitos al rincón del menfado y no respiro ¿y de qué sirve eso para los burgaleses y las burgalesas señor la calle? ¿qué utilidad? ¿para qué le sirve eso a la ciudad? simplemente lo hacen se van a hacer en utilidad política porque no gobiernan ustedes pero no se descuide que los vecinos y las vecinas tomarán nota de las actitudes de cada uno como ya lo hicieron y lo vimos el año pasado mire señor la calle ha llegado usted incluso hasta cuestionar la legalidad lo ha vuelto a hacer hoy del proyecto de presupuestos hasta eso ha llegado simplemente con el único objetivo de haberse así conseguía encargarse el presupuesto y que no se aprobara como la única tabla de salvación ya que ustedes tenían aunque eso le cueste como digo a la ciudad impedir su avance afortunadamente la comisión de hacienda el martes sus mentiras cayeron y comprobamos como este proyecto cumple perfectamente la legalidad y puede ser sometido a aprobación de este pleno pero mire señor la calle ya una reflexión más allá del presupuesto la política está para solucionar problemas sobre todo la local no para crearlos y ustedes llevan creando problemas desde el primer día como digo con la única opción con la única intención de poner la zancadilla al equipo de gobierno los votos lo vimos el mandato pasado y lo volvemos a ver este los votos que nos prestan los ciudadanos señor la calle sirven para influir en las decisiones que se toman sobre todo cuando no hay mayorías absolutas como es nuestro caso no para lanzarlos contra el gobierno de turno para eso no sirven los votos o no deben servir señor la calle para qué sirven hoy sus siete votos señor la calle para qué sirven hoy los siete votos del partido popular para nada no sirven para nada sirven para sumarlos a los dos de box y hacer el doble nada de nada señor la calle para eso sirven sus votos hoy en este pleno de presupuestos tanto que les preocupa la ciudad miren el partido popular y su socio box votan hoy en contra del presupuesto aunque sepan que es bueno para la ciudad eso les da igual pues se lo hemos explicado después de tres años de presupuestos prorrogados claro que son necesarios y claro que son importantes pero eso les da igual lo votan en contra aunque sean buenos simplemente porque no son ellos los que gobiernan deberían explicarle esto a los ciudadanos señor la calle deberían explicarles la verdad votan en contra de inversiones que van a ayudar a la economía local como decía antes 25 millones de euros en inversiones para adquirir cinco nuevos autobuses urbanos para remodelar la plaza santiago para poner en marcha el centro municipal de la monal para reparar las piscinas del platío para hacer prácticamente nuevo el polideportivo san pedro y san felices para hacer el centro municipal de cotar el centro municipal de san cristóbal claro barrios que usted usted ni pisó en su mandato usted ni pisó ya no le digo que llegaran inversiones aquí están para poner en marcha la primera fase del plan castillo efectivamente en acuerdo con ciudadanos para poner en marcha el centro cívico río vena las obras de la tercera fase para poner en marcha el centro cívico oeste fuentecillas que por cierto señor martín efectivamente con 50.000 euros cuenta así claro para poder empezar a licitar las obras este año para ajustarlo a la ejecución que realmente tendrá ese proyecto no porque sea ficticio pero claro como lo voy a explicar usted lo que es una inversión plurianual pues no tengo tiempo para decirlo sinceramente para ejecutar nuevos tramos de carril bici señor lacalles carril bici a usted no le suena nada a eso 615.000 euros para ejecutar nuevos tramos de carril bici para reurbanizar los polígonos industriales como decía el señor Marañón para renovar vehículos de la policía local para remodelar la plaza de San José Obrero para el nuevo mercado norte para la ampliación del archivo municipal de Castillo y Falé y sí para la ampliación para la implantación de la administración electrónica efectivamente otra inversión plurianual señor Martín claro que solo hay 100.000 euros este año para la administración electrónica pero si usted viera los expedientes si usted mirara los papeles en vez de ir tanto a la calle a protestar contra Sánchez contra el gobierno central vería que es una inversión plurianual también y que nos va a suponer a los burgaleses casi 3 millones de euros en los próximos 4 años y que se iniciará este año con estos presupuestos pero modernizaremos conseguiremos por fin efectivamente modernizar de una vez por todas este ayuntamiento digitalizarlo implantar el expediente digital y ser más eficientes con nuestros ciudadanos claro que si le tengo que explicar lo que es una inversión plurianual como para ponernos hay que discutir de las modificaciones del presupuesto usted plantea que hagamos modificaciones del presupuesto porque sinceramente creo señor Martín que no sabe lo que es eso se lo oye al Partido Popular y lo repite y lo repite sin saber muy bien que llega a ser eso ¿cuál de todas estas inversiones señor Lacalle y señor Martín son las que les parecen mal? usted señor Lacalle solo alcanza a decir que es el presupuesto del circo la pandereta del pan y circo aunque este año por desgracia no vayamos a tener ni pandereta ni circo y por eso señor Lacalle se ha descontado las partidas efectivamente de festejos y de otras que tanto le preocupaban a usted para atender las necesidades que tenemos en estos momentos pero ¿qué más le da a usted? desde aquella reunión de octubre que le he dicho que tuvimos se quedó con lo del pan y circo y eso es lo que le va a valer para todo para todo el mandato pero mire lo que es peor en esta Vox tiene excusa porque Vox no estaba el mandato anterior pero lo que es peor para el Partido Popular ¿cómo es posible que el Partido Popular vote en contra de inversiones que inició el año pasado ellos mismos? porque este presupuesto hay que seguir pagándolas ¿cómo es posible que el Partido Popular el año pasado estuviera a favor de destinar 700.000 euros a la urbanización del barrio de Capiscol y este año esté en contra de finalizarla con el millón 300 que previo este presupuesto? ¿cómo es posible que el año pasado el Partido Popular estuviera aceptara o quisiera destinar 600.000 euros al bulevar de la Quinta y este año vote en contra de un millón y medio para acabarlo? ¿cómo es posible que votara el año pasado a favor del Partido Popular de 180.000 euros para la remodelación de la avenida Arlanzón y este año vote en contra de 800.000 para finalizarla? o del monasterio de San Juan más de lo mismo el año pasado 1.300.000 y este 800.000 ¿por qué el año pasado señor Lacalle estaban a favor de estas inversiones y este año no? ¿cuál es la alternativa? ¿por qué votan en contra? ¿cuál es la alternativa? ¿dejar de pagar estas inversiones que ya estaban en marcha? ¿paralizarlas? porque si votan ustedes en contra entendemos que lo que quieren es paralizarlas porque tierra quemada aunque fueran nuestras da igual como ahora está el PSOE que no se hagan esa es su triste victoria la triste victoria que usted pretende señor Lacalle ya no podrá decir que son inversiones suyas porque hoy está votando en contra de ellas ¿y qué es lo que ha cambiado del año pasado a este señor Lacalle? señores compañeros de corporación pues es bien sencillo que no es el señor Lacalle quien está en la alcaldía y por eso hoy el año pasado votaba a favor de estas inversiones y hoy las vota en contra como digo haciendo esa política de tierra quemada esa política de gobierno yo o aquí no se hace nada pues afortunadamente señor Lacalle no va a ser posible esa política que usted pretende de bloquear la ciudad y bloquear la acción de gobierno porque afortunadamente hay otros grupos municipales que anteponen los intereses de la ciudad a los de su partido como son efectivamente el partido socialista y ciudadanos y por eso el mandato pasado la ciudad a pesar suyo a pesar del partido popular avanzó y lo seguirá haciendo en este mandato a pesar del partido popular y por eso usted señor Lacalle ha pasado de liderar el partido popular con 15 concejales en 2011 cuando se presentó por primera sala de alcaldía cinco minutos le quedan cinco minutos por eso le decía señor Lacalle por eso le decía señor Lacalle que usted ha pasado de liderar el PP con 15 concejales en 2011 a dejarlo con 7 en el año 2019 esa es su transformación de la ciudad señor Lacalle esa es su verdadera transformación de la ciudad pasar de 15 a 7 concejales y bien ya para acabar sigue mintiendo sigue mintiendo permanentemente pero le da igual vuelve a decir que todas las administraciones están declinando hacer presupuestos y no es verdad no sé si lo leerá ya se lo haré llegar lo habrán hecho llegar ya seguramente por vergüenza diciendo el señor Lacalle que hay ese porque mire el 1 de junio el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León dijo Carriedo afirma que la Junta no renuncia a presentar sus presupuestos este año Carriedo explicó que tendrán que presentar las cuentas de este ejercicio antes de mediados de octubre porque en esa fecha hay que tener preparadas del 21 pero ahí está el señor Carriedo por lo cual deje de mentir no están renunciando a los presupuestos las administraciones porque efectivamente sucede como con nosotros no damos por perdido el año 2020 y señor Lacalle por último en 2018 no hubo presupuesto porque tuvieron que retirarle ustedes porque ahí sí que lo hicieron mal y tenía efectos de forma ese presupuesto y en el 2019 no lo hubo porque ya ni siquiera presentaron el borrador de presupuestos por eso no los hubo no porque no los apoyara el Partido Socialista y ya la refinanciación de los consorcios oiga qué bochorno oírle hablar usted de esto lo que pasó en los consorcios es que en 2014 había vencimientos de deuda que éramos incapaces de asumir y como en el año 2015 había elecciones y ustedes les dio una patada para adelante haciendo un convenio de refinanciación llevándose a deuda en el 2016 cosa que si en 2014 no se podía pagar en el 2016 tampoco se iba a poder pagar todo por salvar su año electoral y qué hizo el Partido Socialista después de eso apoyar la refinanciación de los consorcios señor Lacalle a pesar de su patada electoral porque era bueno para la ciudad esa ha sido la realidad de los últimos años de esta ciudad y esa ha sido la responsabilidad del Partido Socialista nada más muchas gracias gracias señor jurado vamos a dar un segundo turno de intervenciones a aquellos que tienen tiempo les recuerdo los tiempos de cada una de las formaciones son 3 minutos 40 segundos para Podemos 3 minutos 7 segundos para vos 6 minutos 6 segundos para Ciudadanos 5 minutos 10 segundos para el Partido Popular y 3 minutos para el Partido Socialista Gracias señor alcalde señor jurado tiene mucho mérito llegar a acuerdos con formaciones distintas no lo vamos a negar pero más mérito tendrá llegar a acuerdos con más formaciones ¿cuál es el problema de acordar aquí con nosotros? son los problemas de Burgos de mayor calado de los que hay en España es decir en España podemos llegar a un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos y aquí no para hacer los presupuestos de no ser un acuerdo a 5 mejor será a 4 si no a 3 pero lo tenemos que dejar solo en 2 bueno esa es la idea tampoco hace falta que me conteste usted y yo sabemos la realidad usted señor Marañón pide un debate de sustancia me parece muy interesante pero que lo pida usted que no ha sido capaz de llegar a acuerdos con nadie usted que no pudo pactar su propia candidatura al alcalde con la derecha con lo fácil que lo tenía que es que tenía en mayoría que es que sumaban 14 y usted no lo ha conseguido ahora viene aquí a hablar de debate de sustancia y ahora no se engañe usted no ha negociado nada con el PSOE usted ha chantajeado al Partido Socialista ustedes solo son útiles en virtud del número de concejales que tienen lo que decía el señor jurado con toda la razón del mundo hablando de nosotros de la aritmética de cómo está conformado el Ayuntamiento de Burgos también se lo dice a ustedes por eso ustedes lo que han puesto encima de la mesa no ha sido acuerdo y diálogo ustedes solo han puesto encima de la mesa del Partido Socialista dos cosas frivolidades y exclusión sus frivolidades en las que no vamos a entrar y exclusión que no aparezca Podemos por ningún sitio así que no nos hable de voluntad de acuerdo por favor además sus frivolidades no las venda como de interés general vamos a hablar de algo concreto usted el otro día en el Twitter puso la foto de un escalón que estaba mal a la orilla del río y decía ¿quién puede ponerse a arreglar esto? nadie le contesté yo es más le hice una propuesta si usted quiere un sábado por la mañana usted y yo vamos y lo arreglamos pero no me contestó claro que a mí me da que usted es de los que ve un pico y una pala y sale corriendo yo llevo en la institución solo desde diciembre ¿sabe? y con esa condescendencia y ese paternalismo con el que usted me habla me dice lo que aporto no aporto yo solo llevo desde diciembre en el ayuntamiento señor Marallón ¿sabe cuál es lo triste? lo triste es que usted lleva cinco años en el ayuntamiento de Burgos y ahora sale a la palestra de la actualidad política con ese populismo de Dolce & Gabbana que tan bien le queda pero que la ciudadanía no entiende y ahora quiere arrimar no el hombro usted lo que quiere es arrimar el asco a su sardina y le da igual un presupuesto que otro siempre y cuando usted salga en la foto pero bueno Podemos está colaborando en aprobar este presupuesto que tanto necesita la ciudad un presupuesto que va a ser el que más votos a favor recibe en lo que llevamos de siglo a nosotros nos parece de lo más positivo que algo pueda salir con cuantos más votos a favor mejor no entendemos como el señor Marallón dijo ayer en Radio Arlanzón que no somos bienvenidos que ni ha buscado ni ha necesitado el apoyo de otros que no sean ellos mismos o sea el presupuesto con más votos a favor del siglo XXI y al señor Marallón le parece mal nosotros pensamos que es el momento del entendimiento no de la crispación de la colaboración no de la destrucción no del individualismo esperamos que el resto de concejales esté a la altura de lo que se necesita Podemos va a ser responsable y aunque sé que todos ustedes han sido cuidadosos en no decirlo tienen ustedes mucha responsabilidad lo hacen todos ustedes muy bien pero bueno al final lo voy a decir yo Podemos Ciudadanos y el Partido Socialista con 18 votos a favor el mayor apoyo a unos presupuestos de este siglo y sobre todo con el mayor número de votos de hombres y mujeres de izquierda van a sacar adelante el presupuesto de esta ciudad gracias gracias señor Hernando le aseguro que le agradezco el apoyo a este presupuesto que no cabe duda es un presupuesto que ha sido conformado por dos formaciones políticas que son socias en esta materia y que pretenden también liderar la política de este ayuntamiento pero le agradezco evidentemente el voto favorable tiene la palabra el portavoz del grupo municipal de Vox el señor Martín sí muchas gracias señor alcalde señor jurado menos mal que los que embarramos somos los demás usted no quería bajar al barro menos mal somos los demás porque usted saca vuelve a sacar el discurso del odio yo no me he dado por aludido he dicho que ustedes acusan a los demás grupos a los demás partidos de usar el discurso del odio nada más y lo hacen pero lo hacen continuamente repetidamente dice que somos flor de un día bueno bien para su desgracia no va a ser así para su desgracia no va a ser así pero yo no voy a entrar en cuestiones personales es decir sí efectivamente hay personas que respetamos el confinamiento por motivos diversos y porque lo tenemos que respetar usted es más de animar a la gente que salga al 8M que se contagie a la calle usted y su jefe de filas pero bien los demás no estamos en otra cosa no le voy a recordar dónde está usted liberado y sin embargo no aparece señor Marañón si hay un presupuesto socialista dice que es porque Vox decidió que hubiera un alcalde socialista hombre podemos hablar aquí del mercadeo que hicieron ustedes con la alcaldía de Burgos es que volver a traer esto es que ustedes el premio gordo el premio de caza mayor era la junta de Castilla y León y a cambio de regalársela al partido popular ustedes querían usted personalmente quería su trofeo su trofeo era la alcaldía de Burgos es que no se dio cuenta de que no contaba con apoyos suficientes y que además los concejales de Vox estamos aquí por y para Burgos no por y para usted ese es el olvido que tiene usted cuando hace referencia a esto y por tanto tiramos de dignidad y nos opusimos a que Burgos fuera moneda de cambio de que fuera una pieza de baratillo que usted puede comprar como el que va comprando cortijos por el mundo ¿verdad? no, no se lo permitimos y estamos muy orgullosos de no haberlo permitido estos presupuestos dicen que son necesarios no, no por una situación complicada el coronavirus no, no, no es que mire es que estos presupuestos no recogen nada en relación al coronavirus absolutamente nada no refleja ninguna partida para eso lo importante como dice usted es llegar a acuerdos no, mire lo importante es saber cuáles son los objetivos de esos acuerdos y aquí hemos puesto de manifiesto cuáles son los objetivos ¿verdad? el win-win usted sale ganando usted sale ganando el señor de la Rosa sale ganando el partido socialista sale ganando todos menos los burgaleses acaba de decir el señor de la Rosa que ustedes son los socios ¿en qué fase pasó Ciudadanos de ser ¿en qué fase de esta legislatura pasó Ciudadanos de ser miembro del trifachito a convertirse en socio preferente del PSOE señor Marañón? la fase 1 la fase 2 la fase poliamor no sé ya no le humilla yo recuerdo que usted gritando aquí en el pleno el 26 de julio que le humillaba que el señor de la Rosa tuviera una foto en su despacho donde había donde se veían las turbas que a usted le habían insultado y le habían agredido verbalmente al pleno de investidura bueno pues ahora ya no le humilla señor Marañón yo lo que le pregunto más allá de 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 todo la la palabrería hueca que nos ha dicho ¿qué reformas de calado plantea este presupuesto para la transición de esta administración hacia la eficiencia de la gestión? yo se lo digo ninguna ¿cuál es la apuesta de futuro de este equipo de gobierno y de su nuevo socio preferente el señor Marañón? Ninguna ¿cuál es la oferta cultural diferenciadora que van a marcar al alcalde de la Rosa y su socio preferente el señor Marañón? Ya voy concluyendo ya voy concluyendo vaya concluyendo de verdad concluya este es un pleno absolutamente importante y no podemos tampoco dejar ustedes tenían en el reglamento cinco minutos para toda la junta de portavoz establece bueno pues ya voy concluyendo señor Marañón ¿va a seguir ciudadanos apoyando indiscriminadamente los desastres y la ineficaz gestión que se está haciendo que está haciendo el PSOE en Promueve Burgos utilizando la sociedad a modo de chiringuito particular? Le recuerdo que ustedes votaron a favor y se lo dijimos de un contrato que va a costar a los burgaleses 40.000 euros para nada y que se va a pagar a la fundación UGT ustedes votaron a favor a pesar de que lo advertimos desde luego señor Martín es que ya lo he dicho muy claro al inicio de este pleno hemos sido muy generosos con los tiempos entre todos los portavoces el señor alcalde por favor les he pedido que se ajusten al tiempo y ahora no puede usted volver a hacer un discurso variopinto de distintos temas termino con dos propuestas y ya está y son 10 segundos nosotros lo que venimos aquí es hacer una propuesta al señor al señor de la Rosa y nosotros le proponemos que se haga un debate en el estamiento de política general que veamos el estado de nuestra ciudad y en el que todos podamos debatir el futuro de nuestra ciudad y hacer propuestas la segunda propuesta que le traemos aquí y que espero que acepten es que suspender en la integridad completamente el acuerdo de retribuciones forzado por el señor Marañón y Ciudadanos que se adoptó el 26 de julio y volver a la situación anterior por un periodo inicial de seis meses entre julio y diciembre de este año en solidaridad con los burgueses creo que es lo menos que se merece y por último plantear la reorganización de Promueve sus objetivos su funcionamiento y sus estatutos para convertir esta sociedad en lo que de verdad debe ser para esta sociedad para Burgos en un instrumento que redunda en el progreso y en la proyección de nuestra ciudad muchas gracias Gracias señor Martín tiene la palabra el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos perdón sí de Ciudadanos el señor Marañón Hola buenos días de nuevo voy a seguir el orden de tamaño de los grupos aunque no necesariamente de intervenciones porque Javier Lacalle se ha intervenido una vez y los compañeros de Podemos y Vox dos así que no puedo responder a la última intervención del señor Lacalle lo siento lo haré en otro momento en otro pleno cuando encuentre la oportunidad porque sus opiniones siempre son muy estimables a mí me encanta rebatírselas como usted sabe en cualquier caso vamos a empezar por el señor Hernando que la verdad es que yo voy a subir no había leído su respuesta en Twitter señor Hernando pero ahora que me lo ha dicho vamos un día por esa zona de la Ranzón pero me va a tener usted que pagar algo porque es que le doy vidilla es que usted emplea la mayor parte de sus intervenciones conmigo me va a hacer usted famoso como el señor Martín pues yo se lo agradezco en política salir en los medios en todas partes tiene un valor intrínseco este cantar media siempre valora lo que cuesta salir en los medios ustedes me están haciendo famoso la verdad es que se lo agradezco pero vamos a ir a ver eso del río Hernando porque porque es un proyecto interesante para la ciudad y esa zona está especialmente deteriorada la noria no aparece por ninguna parte en los presupuestos pero no nos da miedo no nos mareamos pero sí que es importante que sepan que no aparece en ningún lado en los presupuestos pero bueno a nosotros nos parece una buena idea si ustedes tienen otra idea pues plantéenosla algo habrá que hacer en la vida no vamos a estar languideciendo y sin hacer nada si tienen alguna otra alternativa no sé pues unos autos de choque la casa de la bruja alguna cosa que se les ocurra la proponen también para poner al lado del río pero a nosotros no nos importa valorar sus propuestas la que sea pero que sea alguna que no sea ninguna nada porque quedarse es muy triste sin hacer nada pues hay que revitalizar el cauce del río y protegerlo esto es muy importante y ponerlo en valor también y señor Hernando yo creo que usted no o no conoce o no quiere reconocer cómo se ha llegado a este acuerdo pero yo se lo digo nadie ha chantajeado a nadie ni los concejales de Ciudadanos nos hemos sentido chantajeados por el PSOE ni creo que los del PSOE se hayan sentido chantajeados por Ciudadanos ha sido un clima de negociación sincero que es la mejor manera de negociar leal y teniendo como único objetivo el interés general fíjese señor Hernando que yo era candidato a alcalde y mire lo que hemos hecho mi grupo y yo ponernos a disposición del alcalde de la ciudad y trabajar con él y llegar a un pacto con él Ciudadanos oiga fíjese del 15 de junio hace casi un año a la fecha de hoy estamos aprobando un presupuesto con el PSOE ¿por qué? si para alguien tenía que ser difícil señor Hernández señor Martín es para Ciudadanos pero ¿dónde estamos Ciudadanos? ¿dónde estoy yo? apoyando unos presupuestos aprobando unos presupuestos negociando unos presupuestos efectivamente señor Martín con el que puse una foto jaleando a los que me habían insultado o apuleado ustedes también por cierto y de los que me tuvo que proteger la Policía Nacional no la local la Policía Nacional si yo me dejo llevar si mis compañeros y yo que todos ellos sufrieron esos mismos momentos tan desagradables nos dejamos llevar por la hiperventilación ¿qué hacemos? ¿dejamos a la ciudad sin presupuestos? pues no precisamente nosotros aquí estamos porque nos preocupa Burgos nos preocupa la ciudad y nos preocupa su futuro para eso estamos aquí si nos insultan que nos insulten si nos tiene que proteger la fuerza pública es desagradable pero hay que hacerlo estamos aquí para defender el interés general y solo ese interés general y sí está muy feo así se lo dije al señor alcalde poner en el despacho de la alcaldía una foto en la que celebra su consecución de la alcaldía con aquellos que intentaron agredirnos y que nos insultan está muy feo y la retiró y hemos llegado a pactos porque el interés general para ambos partidos es la prioridad para Ciudadanos la única prioridad y nosotros queremos reiterar que este presupuesto sí que tiene proyectos concretos y el que vote en contra de este presupuesto tendrá que explicar por qué está en contra de regenerar el castillo por qué está en contra de poner el valor del camino de Santiago a su paso por Burgos por qué está en contra de apoyar las corales que es un sentimiento en Burgos potentísimo por qué está en contra de reformar las piscinas del plantillo el polideportivo de San Pedro y San Felices la remodelación de Mariano Agaspari tendrán que explicar por qué votan en contra cuando vayan a esos barrios por qué están en contra algún motivo habrá y les hemos dicho tanto David Jurado como yo si ustedes tienen un proyecto alternativo tendrán un argumento estamos en contra hemos votado en contra de estas medidas porque proponemos estas otras que consideramos mejores pero si no lo han hecho hoy si no lo han hecho estos meses dudo que lo hagan en el futuro ¿qué propuestas alternativas ¿qué propuestas alternativas proponen ustedes? ¿cuáles? un minuto vamos a estar vamos a estar con la Noria vamos a estar con la Noria tres años señor Lacalle lleva 25 años en el ayuntamiento de Burgos ¿en qué página de los presupuestos sé que hace años que no le he un presupuesto porque fue incapaz de dar presupuestos a los burgales en los últimos tiempos como alcalde ¿en qué página de los presupuestos aparece una Noria? ¿en cuál? falso fake news es usted un hombre de su tiempo efectivamente se ha adaptado muy bien no aparece por ninguna parte pero no nos marean las Norias de verdad si usted quiere poner la Noria si ustedes quieren hablar de la Noria tres años mejor porque están avivando un debate que consideramos muy saludable mejor que la nada que una sociedad narcotizada que no discuta sobre nada es hablar de la Noria oiga si no nos gusta la Noria desahóguense que les damos vida venga de acuerdo llegará un momento en el que se cansarán y tendrán que proponer una alternativa pero habremos hablado de la Noria habremos hablado de qué hacer con Burgos y con el cauce del río efectivamente con el cómo poner en valor cómo proteger cómo hacer el río un valor realizar el valor intrínseco que tiene el río y cómo protegerlo porque es la manera la mejor manera de protegerlo es esta es esta no invadirlo protegerlo y ponerlo en valor a su paso por toda la ciudad también lo sé por eso quería terminar con este proyecto porque tiene un valor intrínseco que he mencionado anteriormente y es que unos presupuestos especialmente al comienzo de un mandato no van solo sobre partidas van de liderazgo de ilusionar a la ciudad y más ahora en estos momentos de miedo y de incertidumbre si algo tiene que hacer un ayuntamiento o unos corporativos es no solo dar unos presupuestos no solo partidas sino dar un proyecto de futuro ese proyecto de ciudad del que hablaba usted en la calle y que nunca ha dado esta ciudad ilusión liderazgo marcar unos objetivos y tratar de conseguirlo muchas gracias muchas gracias señor Marayón tiene mi palabra como responsable máximo de este gobierno de que vamos a ejecutar todo lo posible cada una de las partidas de este presupuesto las que ustedes han trasladado las que hemos trasladado nosotros y las que son herencia del trabajo de toda esta corporación y de la anterior durante muchos años vamos a intentar ejecutar este presupuesto lo máximo posible en estos próximos seis meses que quedan ponderados le doy mi palabra se lo garantizo tiene la palabra el señor Lacalle portavoz del grupo popular gracias de nuevo señor de la rosa pues ya se pueden dar prisa en tratar de ejecutar algo porque le recuerdo que llevan un año al frente de la alcaldía y tienen la ciudad paralizada señor de la rosa por eso bienvenido sea que en estos momentos quieran reactivar quieran poner en marcha nuevas iniciativas pero hasta ahora desde luego no lo ha hecho el modo mire de forma muy breve lo que se refiere a los señores de Podemos en fin ¿qué vamos a decir? es completamente surrealista es decir los señores de Podemos no les gusta el presupuesto han dicho auténticas barbaridades de lo que se está probando aquí y sin embargo lo van a apoyar y respaldar lo de Podemos es la incoherencia personalizada ya sé que esto tampoco es ninguna sorpresa lo hemos vivido durante mucho tiempo con el anterior portavoz y otros compañeros que ha habido pero que pongan a caldo las actuaciones que pongan a caldo el Burgos Río con la Noria que sí que la Noria les da vergüenza señor Marellón y por eso no lo pone pero es una parte de Burgos Río como se anunció públicamente en los medios de comunicación que contemple este presupuesto retomar el boulevard de Gabonal del que ustedes hicieron de todo y no vamos a entrar ahora en detalles y que después de todo de que ustedes lo apoyen y respalden repito es la incoherencia personificada en cada uno de los dos concejales en lo que se refiere a Ciudadanos mire ya nos hubiese gustado que ese compromiso que dice tener ahora señor Marellón lo hubieran tenido en la anterior legislatura porque no quisieron saber absolutamente nada es verdad que tenían una portavoz que era que hacía la política de tierra quemada no quería saber nada con la ciudad salvo los primeros meses bueno pero usted formaba parte de ese gobierno más que de ese gobierno de ese grupo político y no respaldaron absolutamente nada ni quisieron saber nada con los compromisos de la ciudad ya sabemos que se sienten más cómodos con el Partido Socialista que con el Partido Popular allá cada uno con su responsabilidad pero señor Marellón qué atrevida es la ignorancia por favor qué atrevida es la ignorancia cuando usted está en una ciudad que es la que ha liderado la transformación y el cambio durante todos los últimos años en primer lugar a la cabeza de todo Castillero la ciudad con más inversión de toda la comunidad de Castileón esa gran transformación de la ciudad que hemos conseguido en los últimos 15 años y de la que nos sentimos muy muy orgullosos con un proyecto y con un modelo claro de ciudad pero al final señor Marellón lo sabemos todos usted es el rey de la frivolidad y de la simpleza y bueno pues en fin no vamos a descubrir nada que no conozcamos en estos momentos evidentemente le admitimos cómo es porque no nos queda más remedio pero desde luego la ciudad creo que se merece algo mejor por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos y a lo que se refiere el Partido Socialista señor señor Jurado pero usted nos quiere hacer como con ruedas de molino usted nos toma por tontos o toma por tontos a los burgaleses o sea usted nos está diciendo hoy que si no se aprueba este presupuesto no se terminan las obras de la Quinta no se terminan las obras de Capiscol no se terminan las obras de la Avenida de los Glanzón pero nos toma por tontos son partidas plurianuales que tienen ya su crédito y haya un nuevo presupuesto no lo haya por supuesto que el señor Interventor siga pagando esas certificaciones esas facturas pero qué cuentos nos trae aquí ahora todas las inversiones que comenzamos con el Partido Popular y se están desarrollando tienen su consignación presupuestaria y evidentemente se van a pagar pero qué nos cuenta usted que si no hay presupuesto estamos en contra de eso pero si ya tienen partida sin embargo ustedes que dan evidencia que no comprometen lo que realmente no llevan a cabo lo que realmente tengan que haber hecho nos habla usted de los autobuses pero qué nos cuenta de los autobuses si los autobuses de los que nos habla son del año 19 de los que en su momento incorporamos en la modificación presupuestaria del mes de marzo del pasado año pero si usted no se ha querido acordar de los autobuses comprometidos para el 2020 ¿dónde están los autobuses de 2020 fruto del acuerdo plenario de agosto perdón de agosto de julio del año 18 ustedes no han incorporado los autobuses del año 2020 ¿dónde está la estación eléctrica de Villalonquejar fundamental para el compromiso con la industria de esta ciudad cuando ustedes lo han hipotecado o lo han condicionado a la venta de suelo que saben que no van a vender prácticamente nada los cuatro millones de Villalonquejar ustedes lo han condicionado a la venta de suelo no están limpios para poderlo trasladar y pagar esa estación eléctrica fundamental para la industria y la creación de empleo de esta ciudad esto por no decir por distintas facturas o proyectos o iniciativas de deportes lo que se refiere a piscinas polideportivos etcétera todo esto no hay nada en el presupuesto y termino señor De La Rosa mire no por ser lo último es menos importante sino todo lo contrario vamos a decir algo que desde luego nos parece tremendamente importante señor De La Rosa y a usted directamente se lo traslada a este grupo político nosotros hacemos la crítica cuando hay que hacerla controlamos fiscalizamos pero evidentemente también proponemos y nosotros en positivo hoy en estos momentos le proponemos y le ofrecemos un acuerdo señor De La Rosa señores del partido socialista sobre las inversiones que consideramos entre todos más importantes para ejecutar durante el año 21 y durante el año 22 repito les estamos ofreciendo públicamente un acuerdo en lo que se refiere a qué inversiones son las que necesita la ciudad durante el año 21 y el año 22 esto se lo estamos ofreciendo públicamente y estamos convencidos de lo que le estamos tratando cuando ustedes terminen su idilio con ciudadanos pues tendrán siempre a un grupo serio y leal que responde a las necesidades de la ciudad señor De La Rosa ciudad que apueste por las inversiones pero sobre todo que apueste por las inversiones productivas en materia de industria y empleo es decir todo aquello que no contempla el actual presupuesto que se somete a votación gracias señor La Calle señor jurado le quedan tres minutos muy bien gracias alcalde mire partida 01 grupo de programa 151 económica 767 urbanismo consorcio para la gestión del polígono industrial de Villaronqueja subestación eléctrica 1.995.695 euros señor La Calle está fuera de lugar no se entera ya de lo que pasa aquí no se ha leído el presupuesto como le dice el señor Marañón efectivamente pero mire presupuesto total presupuesto total señor La Calle no interrumpa por favor estábamos llegando muy bien este pleno y no interrumpa vale muy creíble muy creíble por cierto su acuerdo de inversiones lo veremos el camino se demuestra andando pero mire por finalizar este es un buen presupuesto que prevé buenas inversiones señor La Calle a pesar de las dificultades y el ajuste que hemos tenido que realizar ahora mismo pero es un buen presupuesto que ayudará al ayuntamiento sobre todo a afrontar la situación que vivimos por desgracia en estos momentos en mejores condiciones un presupuesto que en su consolidado como ya hemos dicho llega a 213 millones de euros y prevé algo más de 25 millones de euros en inversiones y un presupuesto necesario como se ha puesto de manifiesto también por el señor Marañón un presupuesto necesario porque llevábamos tres años de prórroga señor La Calle tres años de prórroga porque en el 18 ustedes fueron incapaces de cuadrar un presupuesto y lo tuvieron que retirar y en el 19 y en el 19 ni lo presentaron porque ya directamente tiraron la toalla como con otras tantas cosas es un presupuesto necesario como digo que da estabilidad a la ciudad no solo por las propias partidas presupuestarias que también sino da estabilidad porque es fruto de un acuerdo político un acuerdo político frente a la confrontación esa confrontación que vive usted tan de cerca en el Senado ahora cada vez que va allí por desgracia a ver si bajan ahí un poquito el tono también señor La Calle y da estabilidad por eso mismo también no solo por las partidas sino porque el acuerdo político que se produce es bueno y da buena imagen a la ciudad desde luego tiene mucho más mérito el acuerdo que la confrontación y es un presupuesto posible ejecutable en su totalidad y ya no solo la palabra del alcalde que se la acaba de dar a este pleno y a la ciudad de que ejecutaremos este presupuesto sino que lo hemos demostrado lo hemos demostrado el año pasado cuando en solo medio año con un equipo de gobierno nuevo y en minoría fuimos capaces de ejecutar toda esa modificación número 5 a la que usted hacía referencia y por eso hemos acabado el 2019 con un 3% de ejecución más del presupuesto que respecto al 2018 por lo tanto ya lo hemos demostrado y además hemos comprometido nuestra palabra y así se hará y mire en definitiva es un presupuesto que permite poner en marcha los compromisos de los grupos que lo pactan efectivamente del Partido Socialista y de Ciudadanos compromisos que van enfocados a una movilidad más sostenible como se está demostrando ya estos días en la ciudad al impulso a la cultura a la promoción turística industrial y logística de la ciudad a la modernización de la administración local a compensar inversiones a cabo y alcalde a compensar inversiones años de olvido de usted señor Lacalle de los barrios periféricos de los barrios que excedían el perímetro del centro histórico de la ciudad a compensar esas inversiones a sus olvidos en definitiva señor Lacalle señores compañeros de pleno es un presupuesto que pone en marcha la alternativa responsable que supone el PSOE por la que concurrimos y que obtuvo 33.000 votos en esta ciudad siendo el partido más voto muchas gracias Gracias señor jurado con su intervención concluye este debate de presupuestos para este año como viene adelantado al inicio de la sesión vamos a someter a votación como procede reglamentariamente de las enmiendas presentadas y anunciadas por el grupo municipal de Podemos si no le parece mal al grupo municipal de Podemos me gustaría si pueden valorar que se puedan votar de manera conjunta creo que han pasado el documento he comprobado ahora mismo el whatsapp creo que el correo electrónico todos los grupos municipales las conocen si su portavoz entiende que es razonable ¿se podría trasladar la votación en su conjunto a todas y cada una de ellas? Sí, correcto Bien Bueno, pues en este caso sometemos a votación de manera nominal señor secretario puede ir nombrando a los corporativos para trasladar su voto favorable o en contra o abstención a esas enmiendas y posteriormente votaremos el dictamen señor señor alcalde sobre las enmiendas que somete a votación no vamos a intervenir pero digo sobre las enmiendas que somete a votación evidentemente como usted comprenderá nosotros no vamos a participar de este circo y de estos menios que se traen entre ustedes con lo cual evidentemente nuestra postura acepta de no participar que equivale desde el punto de vista de votación evidentemente en la extensión no participamos de estos cambalanches en relación a la votación estamos estamos votando incorporar estas enmiendas al presupuesto al proyecto de presupuesto yo no entiendo nada señor Martín no le quepa duda que una vez que conocí ayer mismo el registro de estas enmiendas consulté con el secretario le tengo aquí mismo y le tendré la palabra si es oportuno para saber y conocer jurídicamente que encaje podrían tener en este debate de presupuestos el señor secretario me trasladó que el premio de presupuestos entre otras cuestiones permite que se presenten enmiendas para cualquier dictamen también el presupuesto cierto es que el último precedente que nosotros tuvimos en el año 2016 previamente fue la comisión de hacienda la que tramitó y dictaminó unas enmiendas que luego se trasladaron al pleno pero en opinión del señor secretario y puedo ceder la palabra como yo en cualquier momento cree que no obstante habría derecho por parte cualquier grupo de poder enmendar en el propio pleno ¿y si serán propuestas que se incorporarán al presupuesto si se aprueban sin dictamen y sin tener ningún tipo de que no están visadas por los órganos de intervención? Sí, señor secretario ¿podría comentar un...? Sí, bueno el debate no es nuevo puesto que ya se ha venido sufriendo en este mismo pleno de presupuestos durante todos estos años pasados y es que existe un problema con respecto a la tramitación de las enmiendas vinculadas a un presupuesto lo digo porque no existe una regulación específica ni en la ley de haciendas ni en el ROG ni desgraciadamente en nuestro reglamento orgánico que singularice o dé digamos la especialidad que requiere este asunto respecto a las enmiendas al presupuesto como no existe esa especialidad tenemos que acudir a la normativa general y en cuanto a la normativa general lo que viene a decir la ley de haciendas es que el pleno aprueba el proyecto de presupuestos lo enmienda y expresamente o lo devuelve por lo tanto admite la posibilidad de que pueda existir esa enmienda al proyecto por lo que se refiere al ROG simplemente da la posibilidad de que se pueda enmendar cualquier dictamen de una comisión informativa no especifica qué tipo de acuerdos por lo tanto hemos de entender que también están incluidos los presupuestos y por lo que se refiere a nuestro reglamento orgánico básicamente repite lo que es el concepto del ROG si bien luego aclara que puede haber enmiendas parciales o totales las parciales se votan previamente como sería el caso y en caso de que se aceptaran se incorporarían al dictamen de la comisión informativa y en caso de que fueran totales o de devolución se votaría antes el dictamen de tal forma que si sale delante te caerían por sí mismo las enmiendas una vez dicho esto es cierto que no solamente para este caso de las enmiendas al presupuesto sino cualquier otra enmienda de cualquier otro acuerdo pues como hay posibilidad de presentarlas por escrito ante el alcalde o bien incluso con ustedes los portavoces verbalmente durante el desarrollo de la sesión eso impediría siempre y en todo caso que hubieran los incómodos preceptivos eso es un problema que tienen las enmiendas presentadas a última hora aquí se reproduce ese mismo debate porque obviamente el presupuesto ha de ser informado por el órgano de la intervención y si se aprobara una enmienda no tendría ese informe nos encontramos con ese problema y no es que hay una solución mágica simplemente le estoy diciendo la posibilidad o el derecho que tiene cualquier grupo a presentar esas enmiendas si bien estos son los inconvenientes por todas esas razones considero puesto que el derecho está ahí a presentar esas enmiendas que debe prevalecer el derecho de un cualquier concejal o cualquier portavoz a presentar esas enmiendas se han presentado por lo tanto mi dictamen o mi opinión sería favorable a que se tramitaran como dice nuestro reglamento que es someter a esa votación con carácter previo de tal forma que si son rechazadas se pasa directamente a votar el dictamen y en caso de que sean aceptadas se integran en el dictamen de la Comisión de Hacienda tendrá que intervenir luego intervención a propósito de cómo se produciría esa integración pero esto es lo que hay muchas gracias aclarado sí señor Acayo solo muy breve yo creo que lo que lo correcto y lo normal sería pero vaya cada uno porque es evidentemente su responsabilidad que evidentemente si hay unas enmiendas como su propio nombre indica lógicamente las pudieran presentar durante la información pública de este documento que vamos a aprobar ahora y a partir se puedan informar y tomar los acuerdos que se consideren oportunos es lo que nos parecería lo normal utilizar la información pública para presentar esas enmiendas si se presentan en boche como se está diciendo y como avala señor secretario y no seremos nosotros quienes tengamos nada que decir al respecto pues lo que hemos dicho es que políticamente no vamos a participar en el campalache que se trae entre Partido Socialista Podemos y Ciudadanos y desde luego nosotros no votaremos repito o en todo caso la traducción es pues que nos abstendremos para no participar de ellos gracias señor Acayo evidentemente en el trámite de información pública una vez se apruebe inicialmente este presupuesto cualquier particular podrá presentar alegaciones y si la naturaleza de esas alegaciones responden a la filosofía de unas enmiendas pues evidentemente se podrían encajar dentro de lo que es esa resolución sobre esas enmiendas presentadas pero en cualquier caso procede entiendo señor secretario a votar las enmiendas que Inboche ha presentado el grupo municipal de poderes vamos a ir nombrando a cada uno de los corporativos para que trasladen empezamos empezamos doña Carolina Álvarez Delgado no quiero votar que se interprete como abstención vale para simplificarlo esa abstención efectivamente doña Margarita Arroyo Hernández a favor don Miguel Celso Balbás Varona en contra don César Barriada Herbosa abstención no quiero votar doña Nuria Barrio Marina en contra don Jorge Berzosa Alonso de Linaje no estamos de acuerdo con la votación nos abstenemos no no aquí no votamos abstención doña Carolina Blasco Delgado abstención abstención doña María Isabel Bringas López abstención doña Blanca Carpintero Santa María en contra don Adolfo Diez Lara en contra don Daniel Garavito López en contra don Israel Hernando Redondo a favor don David Jurado Pajares en contra don Francisco Javier la calle la calle abstención don Vicente Marañón de Pablo en contra don Ángel Luis Martín Rivas sí nos abstenemos me abstengo perdón sí don Fernando Martínez Afitores Ruiz Puig abstención don Levi Moreno Peláez en contra doña Rosa María Niño Salas en contra doña María Dolores Ovejero Cámara en contra doña Aida Estrella Paredes García en contra doña María Rosario Pérez Pardo doña María Rosario Pérez Pardo abren perdón en contra don César Antonio Rico Ruiz abstención doña Sonia Rodríguez Cobos en contra don Julio Rodríguez Vigil Junco en contra don Josué Temiño Cantero en contra y finalmente el alcalde don Daniel de la Rosa Villavoz en contra y con dos votos a favor 16 votos en contra y nueve abstenciones quedan rechazadas procedemos en este caso a votar el dictamen tal y como se ha trasladado por parte de la Comisión de Hacienda a este pleno empezamos doña Carolina Álvarez Delgado en contra doña Margarita Arroyo Hernández a favor don Miguel Celso Balbás Barona a favor don César Barriada Herbosa en contra doña Nuria Barrio Marina a favor don Jorge Berzosa Alonso de Linaje en contra doña Carolina Blasco Delgado en contra doña María Isabel Bringas López en contra doña Blanca Carpintero Santa María a favor don Adolfo Díez Lara a favor don Daniel Garavito López a favor don Israel Hernando Redondo a favor don David Jurado Pajares a favor don Francisco Javier Javier Lacalle 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 en contra don Vicente Marañón de Pablo a favor don Ángel Luis Martín Rivas en contra don Fernando Martínez Acitores Puch en contra Don Don Levi Moreno Peláez a favor doña Rosa María Niño Salas a favor doña María Dolores Ovejero Cámara a favor doña Aida Estrella Paredes García a favor doña María Rosario Pérez Pardo a favor don César Antonio Rico Ruiz en contra doña Sonia Rodríguez Cobos a favor don Rodríguez Vigil Junco a favor don Josué Temiño Cantero a favor finalmente el alcalde don Daniel de la Rosa Villahor a favor y con 18 votos a favor y 9 votos en contra el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Burgos para el año 2020 que era aprobado inicialmente Muchísimas gracias a todos con esta votación concluimos el premio de la Rosa de la Rosa de la Rosa